Muchas gracias, muchas gracias a todos y gracias por su tiempo y por estar aquí. Ojalá que lo que yo tengo que platicarles sea de valor y nos llevemos a una buena experiencia, algo que aprender, algo que compartir todos. Bueno, como dijo Juanpa, mi nombre es Héctor Morales Scott. Me gusta iniciar con esta presentación para enseñar un poco el lado humano. Todos somos personas al final y parte de la plática tiene que ver con eso, con valorar, con cómo las compañías están empezando a valorar mucho más el lado humano y no quedándose con el simple ven, haz tu trabajo y vete a tu casa. En muy, muy high level, eso sería como uno de los temas que vamos a tratar. ¿Alguien ha escuchado hablar de agilidad corporativa, empresarial? ¿Nadie? ¿Alguien ha escuchado hablar de Scrum? S-C-R-U-M, Scrum, ¿no? Acá sí, Kanban, ¿alguien ha habido la palabra Kanban? Bueno, vamos a platicar, está bastante relajado, no es muy técnica la plática ni nada, entonces esperemos que salga bien, ¿no? Estas son algunas certificaciones, si luego les interesa el tema y creen que es algo que pueda hacerles de utilidad, pues me pueden preguntar, ¿no? Las certificaciones, ¿para qué sirve cada una o cuál sería de su interés? Estas son las compañías en las que he trabajado, Open Market, PokerStars, los líderes del póker online, Epam, Luxoft, Hershey's, Expedia, Walgreens. Entonces, pues son, si se fijan, la gran mayoría, Soriana, la gran mayoría son empresas que son de Estados Unidos o son internacionales, son globales. Es una tendencia que yo estoy viendo que ya está llegando a México esto. Esto tiene 15, 20 años que nació, este tema de agilidad. Y nació como una solución inicialmente a tanto software y tantos programas que desarrollamos en las compañías que nadie usa, que se invierte muchísimo dinero y que terminan ahí olvidados, ¿no? Entonces, la idea de la agilidad y de Scrum y de estas metodologías ágiles es justamente aprovechar el software que se desarrolla, pero luego se fue expandiendo el tema de la agilidad a todas las áreas de la empresa, ¿no? Entonces, ahora ya nos ayuda, hay ciertos principios y valores que vamos a platicar. Les voy a dar algunos ejemplos muy prácticos para que los puedan implementar si les interesa en sus compañías, con sus equipos, ¿no? O sea, quiero que la plática no sea muy teórica, sino más bien, a ver, esto está aquí, es una herramienta, si te sirve y la quieres usar, perfecto, ¿no? Entonces, tengo un canal de YouTube, el que quiera por ahí darse una vuelta luego, me encuentran como Héctor Cot y ahí también doy temas de agilidad, ¿no? Así es, noticias. De noticias a veces también. Entonces, bueno, ¿qué vamos a platicar? Vamos a estar, si todo sale, vamos a estar como una hora, un poquito más, tal vez platicando, hora y media. Y estos van a ser los temas, ¿no? Vamos a poner primero algunas ideas para reflexionar de por qué la agilidad es relevante. ¿Alguien ha escuchado este término? Buca, ¿sí? Bueno, retos actuales de las empresas, de los equipos. Vamos a platicar de un proyecto de Google muy interesante. Y les voy a dar cinco herramientas o cinco técnicas, vamos a llamarlos de esa manera, cinco temas, para que lo puedan aplicar, este concepto, a sus empresas, ¿no? Y el manifiesto ágil, que es como la Biblia de la agilidad, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ideas para reflexionar. Bueno, empezamos un proyecto y lo primero que queremos saber es dame una fecha en cuándo va a estar, ¿no? Eso sería como si, oye, esta es la fecha de mi boda. Bueno, ya nada más me falta invitar a salir a la chava, ¿no? O sea, es algo que hacemos constantemente, comprometernos con fechas de proyectos para finalizarlos y realmente no sabemos todo lo que nos vamos a topar, todos los retos que va a haber, todos los cambios en el mercado, si lo que estamos queriendo resolver al final va a seguir sirviendo, ¿no? O sea, si llegamos con una solución, vamos a hacer un software de una página web para esto, si hacemos y decimos, vamos, va a estar lista para dentro de seis meses, ni siquiera sabemos si ese diseño que hicimos ahorita en seis meses va a ser funcional con los cambios que están pasando en las compañías y en el mercado, ¿no? Entonces, es parte como del mensaje. Las metodologías o las técnicas que yo les voy a enseñar garantizan o pretenden solucionar este problema, ¿no? Este es uno de los problemas. Si siempre lo has hecho de esa manera, probablemente esté mal. ¿Cuántas veces de repente llega una persona a la compañía y le dicen, pues llena este Excel, tú vas a hacer esto, pon este reporte, y el reporte, pues, nadie lo usa? O sea, ¿cuántos procesos no hay en los equipos en los que trabajamos que realmente, pues, no generan valor, no? Entonces, se va a hacer otro. Las herramientas que les voy a platicar también ayudan a eso. El mundo actual no está hecho para premiar el proceso en vez de los resultados. O sea, aquí hay un tema importante, ¿no? Seguir premiando el proceso de, a ver, quiero que este empleado esté aquí sentado y trabaje ocho horas y en vez de los resultados, pues, ya es obsoleto, ¿no? Ya vamos de salida ahí. Sobre la motivación, ¿viene del interior o del exterior? Aquí una historia rápida sobre la motivación. Yo he leído algo de motivación y entiendo que hay quien defiende que la motivación va de nosotros hacia nosotros. Y otras personas dicen que sí se puede motivar a otra persona desde el exterior, ¿no? Entonces, hay ahí filósofos que piensan de estas dos vertientes. Yo lo que les puedo contar es que una historia que me gustó mucho que leí hace poquito es que en una escuela estaban un grupo de dos, tres alumnos que muy revoltosos, que platicaban mucho, que no ponían atención, se sentaban hasta atrás. Y entonces, el maestro era de estas personas que les gira, ¿no? Muy hábil. Y dijo, a ver, ¿qué puedo hacer para que estos tres cuates, pues, pongan atención y sean, les interese mi clase? Y vio, descubrió que ahí en la escuela, en uno de los salones ahí, en una de las bodegas había un sofá cómodo, ¿no? Viejón, pero pues era un sofá que funcionaba bastante bien. Y dijo, se trajo el sofá al salón, lo puso enfrente y le dijo a los alumnos, a ver, los primeros que lleguen al salón, los que sean, ah, porque también no eran puntuales estos tres chavos, ¿no? Que ya se imaginan. Entonces, los primeros tres que lleguen se van a poder sentar en este sofá y van a estar muy cómodos todo el tiempo y van a estar aquí en primera fila, ¿no? ¿Qué pasó? Que los tres cuates, al otro día, ¿no? Fueron los primeros que llegaron al salón, se sentaron ahí bien a gusto, ellos sentían que habían ganado algo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues que estaban en primera fila, que dejaron de hablar, porque estaban enfrente del maestro, que ponían atención. Entonces, ¿a dónde voy con esta historia? A que como managers y como jefes, que también tienen mucho que ver con la plática, hay que aprender las maneras de motivar a que las situaciones sucedan, ¿no? Oye, pero es que no fue una... Es un tipo de motivación. Poner las reglas, y lo vamos a platicar, ¿no? Poner las reglas o facilitarle a los equipos las maneras para que ellos sean más productivos y eficientes es la obligación o es la responsabilidad de los managers, de los jefes, directivos, gerencias, ¿no? Esa es parte de la idea. La felicidad es reducir la brecha que existe entre tu expectativa de ti mismo y lo que eres en este momento. Esa es una frase que la leí de Jürgen Apelo, un señor que hizo un sistema o, bueno, así como un curso que se llama Management 3.0. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Management 3.0? Se lo recomiendo. Está muy bueno. La verdad es que es un curso muy bueno, no es muy caro, y la verdad es que ayuda bastante a que entendamos en dónde, a qué nivel se toman las decisiones en las compañías, no en dónde se toman, sino en dónde se deberían de tomar, cómo podemos delegar, qué cosas sí hay que, en qué momentos poder empoderar a los empleados, en qué otros hay que ponerles un poco más de reglas. Management 3.0 está muy, se los recomiendo muchísimo, ¿no? Y, bueno, básicamente, eso es lo que quería tocar en ese punto. No puedes competir contra alguien que se está divirtiendo. Y aquí el tema es cuando los empleados y la gente de sus compañías vayan a trabajar, no nada más por su sueldo, sino porque realmente disfruten lo que están haciendo, se estén divirtiendo, ya estamos del otro lado, ¿no? Esa va a ser parte, algunas de las herramientas también van a ayudar a eso y es un mensaje que les quería compartir. Lo primero es lo primero, los segundos nunca, ¿no? O sea, anteriormente, ahorita vamos a platicar del término de buca y por qué es esto relevante, pero anteriormente teníamos tiempo para priorizar y para darle otra repasada a las segundas prioridades y a las terceras. Ahorita el planeta, el mercado, todo va tan rápido, tenemos tantas distracciones que tenemos que enfocarnos en lo prioritario y lo demás, pues a ver cuándo, ¿no? En teoría no hay diferencia entre la teoría y la práctica, en la práctica sí la hay, ¿no? ¿Cuántas veces no tenemos una teoría de algo y a la hora que la implementamos, pues nos resulta que en la práctica no es lo que decía la teoría, ¿no? Entonces, es el mensaje, no todo lo que se puede contar cuenta y no todo lo que cuenta se puede contar. Es otra frase también que leí por ahí y me hace mucho sentido porque una de las partes que vamos a platicar son las métricas. Las métricas en las compañías, todo el mundo tiene métricas, ¿no? Es la manera de medir y de mejorar algo y hay muchas cosas que se debería de medir y que no se mide y hay otras que se miden que tal vez no deberían, ¿no? Entonces, es para la reflexión, ¿no? La velocidad, perdón. La velocidad es irrelevante si vas en la dirección equivocada. Vamos a platicar de una metodología ágil que se llama Scrum. Esa metodología lo que se encarga es justamente de que sus proyectos se lleven a cabo en tiempo y forma, pero también que el producto o el desarrollo o lo que sea que esté haciendo ese equipo vaya en la dirección correcta para que pueda generar valor, ¿no? Hay dos términos aquí importantes que quiero mencionar. Una es un proyecto que es como conocemos muchas veces lo tradicional, ¿no? Vamos a empezar un proyecto. El proyecto, por definición, tiene un timeline y tiene un objetivo. Y normalmente, si a mí me dices, oye, queremos que construyas un vaso para el agua y queremos... Las especificaciones son esta altura de este material, etc. Eso es un proyecto. Si yo desarrollo el vaso en tiempo y forma como me lo pidieron después de unos meses, yo cumplí el objetivo de mi proyecto. Podríamos decir que fue un proyecto exitoso. Oye, lo tuve al momento en el que me dijiste, gasté lo que me dijiste y las especificaciones son las correctas. El problema con este enfoque es que eso realmente a veces no resuelve el problema que tenía el cliente o no resuelve el problema que tenemos nosotros en nuestras empresas. El problema es que si estás enfocado al output, que también es un concepto interesante, el output, ahorita lo vamos a ver, contra el outcome, cuando nos enfocamos en el output, con tener el vaso ahí, ya, ¿no? Ya cumplimos y el proyecto es exitoso. ¿Qué es el outcome y qué es el enfoque de producto en vez del enfoque de proyectos? Es el enfoque en el que nosotros, en lugar de decirle a alguien, oye, haz un vaso de esta manera y así, le decimos, ¿quién va a usar el vaso? No, pues Juan Pablo va a usar el vaso. ¿Para qué lo va a usar? Ah, pues fíjate que me gusta mucho el té. Oye, pero el té, tal vez el vaso no es la solución. Me gusta también la limonada, ¿ok? Entonces, tal vez es un vaso que conserve el calor, que conserve el frío. Entonces, ya yo no tengo el requerimiento del vaso de aquí a seis meses. Yo lo que tengo es el requerimiento del problema que quiero resolverle. Entonces, con Scrum, lo que vamos a hacer es en lugar de tener proyectos, es tener productos. Y de esta manera vamos a tener que nuestra gente, en lugar de decirle, te encargo este proyecto, le vas a decir, te encargo este producto o este servicio y este es el, vamos a hablar de una manera de medir, que se llaman OKRs. ¿Alguien ha oído de OKRs? OKRs. Entonces, vamos a platicar de esa manera de fijar objetivos y los objetivos van a ir orientados a resolver problemas, no orientados a desarrollar soluciones que podrían no ser la solución. O sea, no vamos a tener requerimientos para crear algo, sino vamos a ir más allá. ¿Dudas, preguntas? Veo acá como que tiene dudas. ¿Sí? OK. Bueno, entonces, de eso se trata la plática y esto es un como contexto para poder empezar a tener la plática. Este libro se los recomiendo, se llama Scale y básicamente de Geoffrey West y básicamente habla mucho de cómo los organismos, digo, aquí lo dicen, cómo el crecimiento, muerte y desarrollo de los organismos y ciudades y compañías se da. Entonces, tiene algunas cosas muy relevantes que a mí me gusta compararlo con las empresas porque habla de cómo las ciudades entre más crecen y crecen, de repente empiezan, llega un momento en el que la compañía, así como se hizo buena para hacer muchas cosas o la ciudad, también pierde otras habilidades, también pierde otras cosas que antes podían hacer y que ya no las pueden hacer y pasa muy parecido con las compañías. Las compañías van creciendo y todo el mundo hemos oído hablar de las startups famosas. ¿Qué pasa con un banco? O sea, yo soy un cliente que quiero pedir, que quiero empezar a cobrar en mi peluquería, en mi taquería. ¿Qué pasa con un banco cuando yo llego y digo, oye, te encargo, quiero una terminal? Te dice, te necesitas un mínimo de 15 mil pesos, te la vamos a dar en tres días, estos son los requisitos, necesitas estos papeles, comprobantes y a la hora que vas a Samuels o a cualquier restaurante y agarras un clip, llegas, lo compras y cobras a los 15 minutos. ¿Dónde está la diferencia? La compañía creció tanto el banco que para que el banco haga una solución como lo que te ofrece Clip, que es una compañía de, no sé, tal vez 100, 200 personas, yo trabajé ahí de hecho. ¿Qué pasa? Estas compañías o estas empresas que están creciendo ofrecen soluciones muy rápidas y se adaptan muy rápido al negocio. Oye, el cuate que cobraba en la taquería también necesita algo para imprimir ticket. Pues ahí mismo la empresa esta empieza a trabajar, a escuchar el mercado y rápido hacen una modificación al sistema y entonces ya pueden imprimir ticket, sacan otro producto a los 6 meses o un año y ya tienen otro producto validado, ¿no? Que funciona de acuerdo a los requerimientos de la persona que va a consumir, ¿no? ¿Qué pasa con un banco si quieren cambiar? Ya, ya dejen ahora que imprima esto de la terminal que imprima de otro, o sea, una coma, ¿no? Va a pasar procesos, aprobaciones, entonces esa es la diferencia entre, y ese es el mensaje que quiero darles con esto, las compañías conforme van creciendo tienen que no perder esa capacidad de ser flexibles ante el mercado, tienen que no perder esa capacidad de escuchar a los clientes, hacer iteraciones rápidas de productos, validar y entonces lanzar productos que satisfagan la necesidad de los clientes. Entonces, el libro está muy bueno y más o menos también habla de este concepto que se llama BUCA. No lo voy a hacer muy largo el rollo, simplemente es decirles que el mundo en el que estamos viviendo ahorita está más que nunca volátil, ¿no? Se refiere a que la velocidad de datos de la magnitud de los cambios son muy poco predecibles, incierto, ¿no? No podemos previsualizar qué es lo que va a servir ahorita en uno, dos, tres años, ¿no? Antes las compañías estaban planeando a cinco años, lo siguen haciendo, pero ya ese plan todo el mundo sabe que es un plan que se va a ir ajustando, ¿no? Que se va a ir ajustando cada cuarto tal vez. Entonces es parte de este ambiente complejo y a este ambiente ambiguo en el que estamos viviendo, ¿no? Entonces este libro platica sobre eso y esto es como el problema o esto es lo que está ocasionando que salgan estos temas como de agilidad, como de Scrum, de Cameron, de esas metodologías porque hacen que las compañías exitosas actúen de una manera diferente que las no exitosas. ¿Se acuerdan de estas marcas que están aquí? ¿Qué tendrán en común? ¿Qué ven que tengan en común todas las series? Que están fritas, ¿no? O sea, o están en la quiebra, esto se declaró en la quiebra hace dos, tres años, creo que hace dos años, o están ya con una cosa, un mercado muy poco, pero en su momento fueron los reyes. Digo, aquí hay mucha gente más o menos como de mi calibre y BlackBerry, todos teníamos un BlackBerry, o sea, en un momento en el que toda la gente tenía un BlackBerry y era buenísimo. ¿Qué pasó con BlackBerry? Yo me acuerdo rápido que se tardaron mucho en hacer la pantalla un poco más grande, se tardaron mucho en hacer el touchscreen, ¿no? Se tardaron en entender que mucha gente compraba un celular por caché, nada más para decir traigo un iPhone. Si BlackBerry hubiera sacado un BlackBerry del triple del precio y lo hubiera hecho con gotitas de oro, tal vez la gente nunca se hubiera ido a iPhone. O sea, no entendieron bien el mercado, no entendieron por qué la gente compraba, no entendieron el producto, lo que la gente necesitaba y se quedaron, ¿no? Se tardaron. Cuando quisieron salir con su pantalla ya touch y eso, fue demasiado tarde, ¿no? Ya les habían comido el mercado. Entonces, ¿de qué se trata este tema de la agilidad? De darle las herramientas a las compañías, a los líderes de las compañías para que puedan escuchar el mercado y para que no les pase lo que les pasó a estas empresas, ¿no? Ese es básicamente el tema de la plática. ¿Cuáles son algunos detonantes? Y aquí es donde ya lo vamos a hacer como más enfocado a sus corporativos, sus empresas, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores de que hay una falta de agilidad en su compañía? La empresa enfrenta dificultades para atraer e incorporar nuevos talentos de manera eficiente y competitiva. Yo llevo 13 años trabajando para muchas empresas y ha habido empresas donde realmente me tardan cuatro meses o cinco meses en hacer una oferta y me entrevistan diez personas. Entonces, dices, y he estado en otras, de hecho, he estado en otras consultoras donde yo mismo he tenido que traer gente y tienen un proceso, digo, eso sí, tienen un proceso de que en dos semanas ya estás haciendo una oferta, ya tienes a la gente con una oferta aprobada de quien tenga que aprobarla, ya tienes un pipeline muy rápido para conseguir candidatos. Entonces, si la empresa donde ustedes están o sus empresas o sus negocios de repente quieres conseguir una persona que tiene talento y no la puedes traer rápido, hay algo que podemos ahí trabajar, la rotación, la rotación habla mucho, digo, yo en mi experiencia he visto que una rotación de menos del diez, tal vez un ocho, nueve, siete por ciento anual es algo que con lo que podemos trabajar, pero después del diez, pues dices, oye, ¿por qué la gente se va? ¿Por qué la gente no quiere estar aquí? Normalmente este tema tiene que ver con managers y con directivos, ¿no? Entonces, el mensaje es, también vamos a platicar aquí de cómo ser un mejor manager, de cómo ser un mejor director, de cómo promover la visión para que el empleado se sienta feliz, se sienta contento. Ahí lo que me gusta del ejemplo que normalmente doy es Bitso, esta compañía, digo, no, no, no soy fan y nada, pero veo que tienen como lema o como visión cambiar la manera en la que tratamos el dinero para siempre. Entonces, la gente que tiene eso muy claro, yo supongo que va un poco también motivada si le saben vender esa idea a la gente, yo pienso que tú llegas ahí y dices, oye, no vengo nada más a hacer un reporte en Excel, tal vez lo que yo estoy haciendo va realmente a cambiar. O sea, si esto funciona y si al rato todos tenemos criptomonedas y no usamos el efectivo en las tarjetas, yo participé en un cambio en el planeta importante, ¿no? Entonces, así como ese ejemplo, creo que hay compañías que lo hacen muy bien, ¿no? Pasando la visión desde todo su C-level hasta la persona que estaba riendo, dice, yo vine a barrer, pero no vine a barrer, vine a cambiar la manera en la que el mundo trabaja con el dinero para siempre. O sea, es parte de una motivación diferente que ir a la escuela, a la empresa por el sueldo, ¿no? Y eso ayuda con el tema de rotación. Los objetivos de los empleados no están alineados con los objetivos generales de la empresa, pues es el ejemplo que traía, ¿no? Cuando los objetivos están claros y hay una visión clara, que para eso les voy a presentar la herramienta de los OKRs. Creo que esa herramienta es, si me hacen preguntas y todo, lo podemos trabajar bien para que ustedes puedan implementarlos. Sirve muchísimo para alinear toda la parte estratégica con el day-to-day de cada una de las personas que están trabajando en la empresa. Es una herramienta muy buena, lo vamos a ver. Los planes de los proyectos y plazos de entrega no se cumplen o se retrasan. Para ese reto en específico que platicamos de los proyectos, vamos a ver una metodología que se llama Scrum, S-C-R-U-M. Es la metodología ágil más adoptada en el planeta. Yo creo que de las empresas que tienen una metodología ágil, creo que está arriba del 70% que usan esa. Hay otras, Kanban, XP, Autosave, Nexus, Less, pero esa es la más utilizada. Hay unas que son para escalar muchos equipos y otras que son para uno o dos equipos. Entonces, ya dependerá de ustedes qué les sirve. Eso va a garantizar que las entregas de los proyectos y de los productos sean tiempo y cumplan con solucionar el objetivo de la persona que va a usar el vaso, el ejemplo que vimos ahorita. ¿Qué más? Los productos o servicios entregados no satisfacen las expectativas de los clientes internos y externos. Parte de lo mismo del ejemplo que platiqué. A veces los proyectos o el requerimiento que se hizo no va de acuerdo al problema o a solucionar lo que el cliente esperaba. No hay claridad sobre progresos y prioridades de los proyectos. Los equipos de desarrollo y operaciones no están alineados con la estrategia corporativa. Muy parecido. La empresa no logra darse a los cambios del mercado y sigue ofreciendo soluciones a problemas obsoletos. Aquí está el ejemplo de todas estas empresas. Los equipos están ocupados resolviendo problemas urgentes. ¿Cuántas veces no trabajamos con un equipo que siempre está ocupado? Yo he trabajado con equipos cuando era consultor en los que llegabas y querías ayudarles a mejorar sus procesos y nadie te daba media hora. ¿Por qué? Porque acaba de fallar el sistema. Bueno, pero es como no quererte parar para echar gasolina. Sigue le dando. Va a llegar el momento en el que truene. Entonces, necesitas hacer esas pautas y algo anda mal si nadie tiene tiempo para hacer nada. Los departamentos trabajan de manera aislada y no se comunican adecuadamente. Una de las cinco herramientas que les voy a platicar es cómo estructurar su empresa, o sea, un org chart para tratar de romper esos hilos. Entonces, es un ejemplo y es algo que hemos hecho con varios clientes. Está bastante interesante. Los departamentos, bueno, no se garantiza que los productos sean cada vez más rápidos y eficientes ni que los productos y servicios satisfagan mejor a los clientes. Aquí, cuando veamos el tema de Scrum, la herramienta de Scrum que se las platique, vamos a ver qué parte importante es el feedback, ¿no? Y el feedback tiene una connotación, tiene algo detrás interesante. ¿Quién de aquí hace team buildings en sus compañías? ¿Team buildings o... ¿Sí? ¿Team buildings? ¿Sí? Bueno. Los team buildings a veces están como, a mi gustos, infravalorados. Les voy a platicar por qué. Cuando tú tienes un nexo o una relación con una persona, el trabajo o la manera de colaborar con ella es diferente. Es diferente que si trabajas con un extraño. Y un ejemplo muy sencillo es el siguiente. Si tú vas caminando por aquí y una persona, un extraño, te dice, oye, ese saco está, la verdad es que el color está muy feo, ¿no? ¿Qué pasa con ese feedback que te dieron? Oye, pues este cuate, ¿qué le pasa? ¿Qué te importa? Es mi saco y pues yo me lo pongo. Tienes un rechazo, ¿no? Inmediatamente dices, tal vez el cuate, aunque lo diga muy bonito y te diga, mira, es que está feo. O sea, de todos modos, tú tienes un rechazo inmediato porque, ¿por qué una persona que no conozco viene y me quiere molestar, ¿no? ¿Qué pasa si un hermano, un amigo viene y te dice, oye, el saco, el color del saco para la presentación, no, ah, ¿sabes qué? Me lo quito, o sea, no, pues sabes qué, tal vez tengas razón, ¿no? O sea, entonces, la manera en la que recibimos feedback tiene mucho que ver con la relación que tenemos con la persona que nos da feedback y la manera en que los equipos pueden ser mejores equipos y pueden trabajar mejor, colaborar mejor, ser más eficientes, más productivos, como vamos a ver al rato, es mediante el feedback. Entonces, ¿qué pasa cuando la gente en tu compañía no se lleva, no platica, no convive? Pues le pasa lo que, lo que cuando un extraño te dice, oye, hay que hacer mejor esto, hay que cambiar eso, pues recibes el feedback con un, con un rechazo inmediato, ¿no? Entonces, esa es parte de lo que yo he visto que tiene, él es el trasfondo de para qué los team buildings ayudan mucho, ¿no? Para establecer este contacto y obviamente trabajar de mejor manera. Entonces, una de las empresas que ha trabajado y que ha invertido muchísimo, este slide es específicamente para contestar cómo tener equipos altamente productivos, ¿no? Es algún research, alguna investigación que se ha hecho para tener equipos altamente productivos. Google lo que hizo es, se dio cuenta, primero Google en un proyecto que se llama Aristotle Project, empezó a invertir, llevaba creo que se echó como dos o tres años y como 250 equipos investigando qué es lo que tenían los equipos altamente productivos, ¿no? Los equipos que entregaban valor y que hacían que la compañía saliera a flote. Primero intentaron, bueno, lo que recuerdo es que la primera approach que hicieron es vamos a agarrar a los 10 o 15 mejores elementos que tenemos, los más enfocados, los más preparados y vamos a juntarlos en un mismo equipo, ¿no? Entonces, teniendo varios equipos agarraron y todos los juntaron y dijeron, este equipo va a ser el más productivo, ¿no? Pues hay pura estrella y resulta que no, que había otros equipos que no tenían a las estrellas pero también eran muy efectivos, entonces Google siguió haciendo algunas pruebas, intentó otras cosas que no voy a hacerlo muy largo en la historia, pero al final descubrieron dos cosas que les quiero compartir. La primera cosa es que los equipos que tuvieron un ecosistema alrededor de ellos con estas características que les voy a platicar ahorita tuvieron el mejor performance, ¿no? Independientemente de si eran el cuate que llegaba tarde, el que no era tan preparado, el que era su primera chamba, independientemente de eso, los equipos que tuvieron un ecosistema protector, imagínense como cuando en el jardín avientas varias semillas, o sea, tal vez no va a crecer, o sea, va a depender mucho del crecimiento de las semillas, no importa tanto qué semilla es, si tú les pones todo, todo lo que necesitan las semillas, cualquiera que sea, para poder crecer con el sol correcto, con los nutrientes, seguramente todas van a florecer, ¿no? Entonces, así entendí yo el tema este del proyecto de Google, como si tú logras poner un ecosistema alrededor de los equipos, los equipos van a ser de alto desempeño, no tanto la persona, sino más bien la manera de colaborar, se las facilitas. Y la otra es que cada equipo, que los equipos que establecieron sus propias reglas funcionaron mejor, fueron más eficientes. ¿Por qué puse estos casados? Porque yo lo entendí como cuando ves una pareja, un matrimonio, amistades que, oye, pues, ¿y por qué no vino esta pareja? No, pues no vinieron porque ellos, o una despedida de solteros, y uno de los chavos amigos no va. Oye, ¿por qué no vino? No, es que él tiene convenio con la esposa de que no va a despedidas de solteros, es su pacto, y ya te lo acabas y todo, pero al final, les funciona, ¿no? O sea, ellos pusieron su regla y les funciona. Y hay otros que no tienen esas reglas y que se la pasan peleándose y que no. Entonces, esa manera de tener ciertos acuerdos fue parte de la investigación que arrojó este research de Google en donde los equipos que tenían al principio cuando se empezaban a formar tenían un cierto reglamento interno, maneras de, le llamamos ways of working, ¿no? Y hay un workshop que también doy de eso. Los equipos que tenían ese reglamento eran más eficientes. Entonces, los equipos que tenían el mejor ecosistema o la mejor protección con todos los elementos, reglas de colaboración, perdón, eran más eficientes y también eran más eficientes los que hacían al principio un working agreement que le llamamos, ¿no? ¿De qué estoy hablando? Básicamente es sentar a su gente, a uno de sus equipos, ¿no? El equipo de contabilidad. Siéntennos ahí, tres, cuatro personas y díganles, pónganles un así como este y díganles, a ver, ¿qué problemas han tenido en los últimos seis meses? No, pues fíjate que este cuate llega tarde a veces, ¿qué va a pasar si llega tarde cualquiera del equipo? No, pues que traiga los cafés, no, pues que se eche una canción, oye, que baile, o sea, así realmente los, digo, estos ejemplos son mucho, muy agringados, ¿verdad? Y sobre todo también ahorita en la época de remotos había equipos con los que trabajé que decían, el que llegue al último de la junta en el Teams, en el Meeting, ese va a tener que echarse un chiste y se lo echaban, ¿no? O sea, y la gente dejaba llegar tarde por no hacer el ridículo echarse un chiste, entonces, algo tan sencillo como ese tipo de reglas ayuda, oigan, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos una decisión contraria? Hoy estamos un equipo de desarrollo o de contabilidad o de marketing o de donde sea, oye, yo pienso de una manera, yo pienso, yo quiero usar esta tecnología Java y o JavaScript, ¿qué vamos a hacer cuando no estemos de acuerdo? ¿Va a haber un líder? ¿Va a haber un consenso? ¿Vamos a votar? ¿Qué herramienta vamos a hacer? O sea, en algún momento de cómo estamos de nuestra manera de trabajar, en algún momento va a haber un problema, ¿sí? Vamos a prever eso, vamos a poner reglas, entonces, esa fue otra de las características que Google investigó y ¿de qué se trata este? Pues ya está más clara, ¿no? Yo creo, pero esta del ecosistema vio que había cinco características que invariablemente tenían todos los equipos altamente eficientes. ¿Cuáles eran estas? Safety, psychological, psychological safety, ¿no? O sea, sentirse que pueden platicar, que pueden exponer sus ideas, que no te van a correr por, o sea, que te sientes seguro, ¿no? Seguro en el trabajo, ¿no? Seguridad psicológica. Dependability, ¿no? O sea, yo necesito saber y necesito creer que la persona que está en mi equipo aquí al lado es igual o más capaz que yo. Si no hay esa relación de armonía, de confianza, de respeto, de saber que la otra persona puede hacer el trabajo igual que tú o mejor, entonces, no se da este ambiente, este ecosistema para que los equipos sean eficientes. Otro es meaning, es lo que les platicaba de esta empresa. Cuando ellos, y esto está muy ligado con el impacto, ¿no? O sea, tener un significado de mi trabajo. Si tú eres una persona y tu jefe te vende o tu manager te vende que tú lo único que haces es capturar datos y no tienes ni idea por qué estás capturando los datos, seguramente no vas a ser también tú, tu chamba como si tu jefe te explica para qué estás capturando los datos. Lo vas a hacer mucho mejor, ¿no? Entonces, el mensaje aquí es hay que elevar el nivel de delegación que tenemos con nuestros equipos a que entiendan la razón del por qué, ¿no? Que entiendan por qué están haciendo lo que están haciendo, cuál es el trasfondo o el objetivo más a largo plazo y más relevante que llenar una captura de datos. Todos tenemos gente que hay que capturar datos, pero ¿por qué? ¿no? Hay que motivarla de cierta manera a un objetivo, a una visión, ¿no? Impacto. Que tenga un poquito de sentido lo que está haciendo, algo de sentido, ¿no? Que impacte. Los chavos ahorita traen muy de moda en las compañías el tema del home office, ¿no? El tema de dame mi espacio, el tema de qué estoy haciendo, qué estás haciendo tú para salvar el planeta, ¿no? O sea, las compañías que no están haciendo algo también, ¿no? O sea, es de qué manera me siento orgulloso del proyecto en el que estoy y de qué manera me siento orgulloso de la compañía para la que trabajo, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va el mensaje. Y estructura y claridad. A ver, dime qué es lo que necesitas que haga, ¿no? O sea, como manager, explícame qué es lo que necesitas y dame claridad y dame una estructura. No me digas exactamente cómo hacerlo, nada más dame el problema, dime exactamente cuál es el objetivo y yo voy a, yo voy a, y delegame y dame la oportunidad de demostrar, ¿no? Entonces, impacto, estructura, que tenga algo de significado, que confíes en la gente con la que estás trabajando y que estés psicológicamente seguro. Si ustedes logran darle eso a sus equipos, según Google, hay garantía de que van a hacer un buen trabajo, ¿no? Que van a ser equipos high performer. Entonces, ya platicamos de algunas ideas para reflexionar al principio de la plática. ¿Cuánto tiempo llevamos? Ya platicamos un poquito de Buca, de cómo el planeta está girando y cómo, qué rápido estamos teniendo que tomar decisiones y entender el mercado para poder reaccionar. Ya platicamos algunos de los retos actuales, algunos detonadores que les di para que si en sus empresas ven ese tipo de señales, ¿no? Lo de la rotación, etcétera, puedan accionar y puedan implementar alguna de estas herramientas, ¿no? Y platicamos del proyecto Aristóteles que tiene que ver con que los equipos hagan sus propias reglas como un tipo de matrimonio que tiene sus propias reglas y funciona entre ellos y así eso les ayuda para tener buena, buen performance y del otro lado está el ecosistema, ¿no? Poner esas cinco características que platicamos de los equipos para que puedan ser de alto desempeño. Vamos a poner, les voy a platicar estrategias ya más enfocadas a resolver todos esos problemas, ¿no? Cinco técnicas para aplicar agilidad, ¿no? ¿Quién me dice que ha entendido hasta ahora de qué estoy hablando cuando digo agilidad? Ganarle los problemas, sí. Tener eficacia. Tener una capacidad para actuar rápidamente. Exactamente. Muy buena. Practicidad. Practicidad, simplificar procesos, eficiencia, ¿no? Todo lo que dijeron exactamente eso es. ¿Qué otra cosa es y qué es importante también llevarnos? Agilidad. Tiene varios pilares, los vamos a ver ahorita, pero si a mí me preguntan por qué palabra podría sustituir la agilidad corporativa, sería respuesta al cambio, ¿sí? La empresa tiene que tener la capacidad que mencionaron de responder a los cambios, ¿sí? ¿Qué otra cosa es importante en el tema de agilidad? Que la empresa o los equipos a nivel equipo tengan la capacidad de superarse, de garantizar la mejora continua, ¿no? Y lo vamos a ver en las metodologías que vamos a ver ahorita. Mejora continua, capacidad de respuesta al mercado, iteraciones cortas, entregas y validaciones cortas de hipótesis. Ahorita lo vamos a ver, Pero básicamente eso es el tema de agilidad, ¿no? Entonces, el primer tip, ¿no? Esta es la primera técnica de las cinco y tiene que ver con crear equipos cross-funcionales, ¿no? No sé si esa palabra está en español, pero es cross-functional en inglés, es medio que sí existe. Básicamente, ¿de qué se trata esto? Hay un concepto que tiene que ver con esta manera de crear equipos que es el value stream, ¿no? ¿Qué es un value stream? A ver, si yo, ¿a qué alguien me platica a qué se dedica su empresa? Promocionales. Bueno, promocionales, ¿sí? ¿Cómo es esto? Ok, artículos promocionales. A ver, un value stream, ustedes tienen, no sé, segmentos de clientes, ¿no? Que si las empresas, que si las personas, que si, etcétera. Cada segmento, hay un proceso que va desde que alguien pregunta por un promocional o pide información hasta que se le entrega el promocional aquí puesto y ya le dices gracias y hasta que ya cobró, pagó, se acabó todo el proceso, ¿no? Idea to Cash o como le llaman. ¿Qué departamentos están involucrados en esa parte, ¿no? Tal vez hay un departamento de compras, tal vez haya alguien que haga, que almacene los productos en un lugar, tal vez haya alguien que los arregle, que los mande a imprimir, que los imprima, no sé, alguien que los lleve, ¿no? O sea, son las más clásicas, ¿no? Pero quería tomar el ejemplo. Entonces, entonces quería, quería como ver que estas son las líneas de los equipos, contabilidad, warehousing, shipping, entrega, procurement, etcétera, ¿no? Pero este producto que es para cierto segmento, vamos a suponer que aquí están, aquí el cliente es compañías, ¿no? Compañías, pequeñas compañías que se dedican a X cosa, son las que más nos compran. Bueno, ese es un segmento, ¿no? Ese tiene un carril. Desde que sale la idea hasta que le entregas a esas compañías, es un producto y pasa por un value stream. Oye, habrá value streams que tal vez para individuales no necesitemos warehousing porque entregamos en corto, ¿no? No lo almacenamos como para grandes compañías. Ok. dependiendo de esta cruz, lo que significa es que sí necesitamos del soporte o de la ayuda de este equipo, ¿no? De esta parte de mi empresa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esto? Vamos a ver Scrum hace rato, pero lo que vamos a hacer es un equipo cross funcional que justamente tome una persona, un representante de cada área y este equipo, ¿no? Que va a ser el value stream, ¿no? La cadena de valor o como le queramos llamar, ese equipo se va a estar juntando, ¿sí? Se va a estar juntando en periodos o en iteraciones, podríamos empezar puede ser hasta un mes, pero necesitamos que esas personas, un representante de cada una de la parte productiva para generar el valor o el servicio, se reúnan. Este va a ser un equipo. ¿Qué van a hacer en esa reunión? Ahorita lo vamos a ver cuando veamos el marco de Scrum, pero la idea es tener esos equipos que se reúnan cada dos semanas y que hagan ciertas cosas que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver en el marco de Scrum. Pero esta manera de romper los equipos o de crearlos te rompe los hilos, más bien. O sea, hace que la persona de aquí que no sabe cómo está este proceso, platique con ella y ve áreas de oportunidad y vea mejoras y reciba feedback y ahorita vamos a ver los eventos y todo en Scrum. Pero estas personas son las que van a hacer Scrum, ¿no? ¿Qué cambia? Pues que si este conoce lo que hace este y este lo que hace este y este lo que hace este y este lo que hace este. Obviamente, cuando tú estés poniendo una parte del proceso, vas a estar pensando en que el de ventas va a batallar, en el que puedo ayudarle a poner esto mejor que el de ventas. Oye, si yo hago esto, pues tal vez le voy a dar en la torre al de manufactura o al de la bodega porque no puse la etiqueta. Entonces, ayuda muchísimo a eficientizar procesos, ¿sale? Entonces, ese es el primer tip y aquí, ahorita vamos a platicar qué eventos y qué reuniones van a tener estas personas cuando veamos el marco de Scrum, ¿sale? Pues, ese es el primer tip. Ok, OKRs, por ahí mencionaron que sí los conocía, ¿no? ¿Cómo la primera partida? ¿Todo es Objective y results? Objective and key results. Exactamente. Entonces, ¿qué significa? Objetivos y resultados claves, ¿no? Esta es una manera que traen de moda pues gran parte de las empresas con las que nosotros hemos trabajado en la consultoría para alinear. ¿Por qué me interesa esto? ¿Por qué quiero esto? Porque esto te garantiza esta manera de fijar objetivos, te garantiza que el objetivo o la visión de la compañía a súper high level la va, va, va a ir ligada a lo que esté haciendo todas las personas en la compañía cada día, cada minuto. Lo exagero un poco, pero esa es la idea, ¿no? Que todos los que están trabajando desde la base sepan o hagan cosas en su día a día que van a empujar a que la visión de C-level, de dirección, del consejo se cumpla. Para eso sirven los OKRs. Tal vez se ve muy medio abrumador todo el cuadro. Podríamos, vamos a platicarlo, lo podemos meter a un solo nivel, ¿no? Se los voy a explicar a un solo nivel. Yo he trabajado con compañías que tienen un solo nivel y a un solo nivel me refiero a que los OKRs los definan en un nivel medio, ¿no? Tal vez un nivel gerencial y obviamente venga la visión y suba y baje, ¿no? Ahorita lo vamos a platicar un poquito más, pero el nivel, yo, si tuviera que elegir yo me iría por el nivel de medio, ¿no? Que es donde más lo trabajan, o al menos yo donde más lo he trabajado. ¿Qué es un OKR? Es un objetivo y un key result para poder medir cómo llegamos a ese objetivo. Un ejemplo, el objetivo se alinea, bueno, aquí lo estamos viendo como padre, hijo y más hijo, pero un objetivo, ¿no? Un ejemplo, tener la mejor experiencia en canales digitales, ¿no? Yo quiero que mi compañía tenga una muy buena experiencia o la mejor experiencia en canales digitales. El objetivo es claro, ¿no? Si se fijan, no tiene números, es ambicioso, no es medible, muy contrario a un KPI, ¿no? Que todos conocemos los KPIs, ¿no? Las métricas normales de las empresas. La diferencia es que este objetivo, que es la parte de la O, ¿no? O-K-R. Ese objetivo lo vamos a medir mediante los key results o los resultados claves. Y estos sí tienen un número, todos, sí son medibles, sí tienen un periodo, normalmente puede ser a tres meses o, sí, pues un Q. ¿cómo vamos a medir tener la mejor experiencia en los canales digitales? Esta es la O y estos son los dos key results, key result uno, key result dos. Tener un NPS, Net Promoter Score, ¿quién sabe qué es NPS? ¿Qué es el cliente? ¿Qué es el cliente? ¿Qué es el cliente? ¿Qué es el cliente? Ajá, exactamente. Exactamente. Todos hemos ido a un hotel o a un resort o lo que sea y sales y hay una computadora donde le picas una carita triste y hay una... Entonces, eso es un conteo que es, para mí, es uno de los indicadores más importantes de cualquier compañía. Net Promoter Score, NPS, porque te dice cuántos detractores de cada 10 o de 100, digo, para simplificarlo, vamos a suponer que de cada 10 personas que le pican al botón, tienes, que realmente son tres caritas, ¿no? La que está súper a favor, la que no le gustó nada y la que está ahí como X. Entonces, ahí en el NPS con una formulita te das cuenta cuántas personas de cada 10 o 100 o las que sean te van a apoyar, van a hablar bien de tu compañía, cuáles van a hablar mal, o sea, te van a hundir y cuáles son las que no van a decir nada ni van a hacer nada. Es un indicador buenísimo, ¿no? Entonces, muchas de las actividades o de las estrategias que las compañías hacen, que las compañías diseñan, van enfocadas a mejorar el NPS, ¿no? Y bueno, entonces, mejorar el NPS en un 5%, aumentar la recomendación de 3.7 a 4 en la Store, ¿no? Vamos a poner la Apple Store o Play Store o lo que sea, ¿no? Subir un poquito la calificación. Entonces, estas son dos cosas muy medibles y este es el objetivo, objetivo y Key Result. Lo pueden poner, como ven aquí, lo pueden manejar a tres niveles, ¿no? O sea, el nivel, el nivel más alto, que normalmente este lo ve el C-Level, traen ya la visión de socios, accionistas, el consejo o quien sea, se lo pasa a vicepresidentes, directores, C-Level, ¿no? Los más altos de la compañía, lo definen, ¿no? O sea, definen una visión, ser la empresa con mejor experiencia cliente del país. Está muy genérico, pero normalmente es un poquito más enfocado, ¿no? Tener la mejor experiencia del cliente, ¿no? Entonces, este es un O, A-O de Objective, este es otro Objective y aquí vienen todos los Key Results, ¿no? Entonces, defines a grande, a super high level cuál es el propósito de la visión de la compañía, defines varios objetivos y cada objetivo va a tener sus Key Results, ¿no? Este objetivo tiene estos, este objetivo tiene este Key Result. Esto es a nivel C-Level, ¿no? Lo más alto. Después de ahí vienen niveles mandos medios, gerencias, etcétera, y a ellos los juntas también así en un cuarto así y les dices, oigan, la visión es esta, ya tenemos la visión, ¿no? Vamos a suponer que todos aquí somos los gerentes y directores. Bueno, ahora ayúdenme, ustedes mismos platiquen en base a este objetivo cómo lo rompemos en tres o cuatro objetivos y ustedes díganme cómo se van a medir, cómo vamos a medir que llegamos a esos objetivos. Los objetivos no lo vamos a medir, lo que vamos a medir son los Key Results y esos, si llegas a tus Key Results, pues obviamente estás acercándote a tu objetivo, que el objetivo es aspiracionista, En teoría, no es como que un día vas a llegar a tener la mejor experiencia en los canales digitales, vas a tener una muy buena experiencia, pero siempre vas a poder tener una mejor, ¿no? Entonces, este es aspiracionista, este va a seguir creciendo siempre y estos sí son medibles. Esos son los OKRs. Se sienten con lo que les platiqué como para poder llegar con un equipo y decirle, a ver, dame tu objetivo y dame tres Key Results y empezar o está confuso. ¿Cuál es tu objetivo? Y eso creo que todo el mundo es relativamente que quiero lograr. Claro. Y después, ¿cómo vas a saber que llegaste? Dime tres cosas que tienes que hacer para acercarte a eso, ¿no? Y entonces se vuelve, se vuelve mucho más fácil el planteamiento y el hilo sude de la lo que si tú lo tienes completo de balas, te vas a colocar, y lo vas bajando y te pierdes los mandos medios, ¿no? Sí. Y también es que los mandos medios ya te perdiste, te quedaste quitado. Totalmente. Totalmente. Es una microestrategia, ¿no? O sea, no son 20 slides para hacer una estrategia y vamos a hacer esto y el roadmap y el organigrama y el charlo. O sea, es una microestrategia, es una herramienta muy simple para fijar objetivos y alinear desde la visión de la compañía, estamos hablando de una visión a un muy alto nivel, hasta lo que están haciendo todo el que barre, ¿no? O sea, todo mundo debe de tener un Key Result que está trabajando y en base a eso sabe qué es lo que tiene que hacer y tomar decisiones en su día a día. Oye, ya llegué, tengo que checar mis correos, tengo que ir a esta junta, tengo que, tengo dos, tres juntas, no sé qué hacer, no sé qué hacer. ¿Cuál es mi Key Result? ¿Qué me va a ayudar a llegar a mi Key Result? Porque lo que sea, eso. No, perdón, yo no quería decir algo. Sí, sí. Creo que es una forma más ágil de hacer esa clave, exacto. Tienen que ser esos métodos tradicionales que no funcionen. Son más complicados y requieren más tiempo. Es más ágil de hacerlo y más rápido. Es totalmente, así es, tal cual, ¿no? Entonces, pues sí, esa es la idea, ¿no? Con este, el cuate que está ahí trabajando en su, metiendo datos a su Excel, sabe cómo decidir si va a atender esta junta o va a atender esta otra, si va a revisar los correos, qué me va a ayudar que me ponga a hacer ahorita a llegar a mi Key Result. Y entonces, imagínense cómo están estos acá del C-Level. O sea, ellos saben que toda la compañía está empujando hacia el mismo lugar y seguramente van a llegar a sus objetivos y a su visión, ¿no? Porque todo el mundo está alineado a, o al menos conoce qué es lo que debería hacer, ¿no? Ya, si no lo quieren hacer por un tema de mutación o capabilities o lo que sea, es otro tema, pero al menos ya traen la visión, ¿no? Ya saben qué es lo que hay que hacer. Entonces, para eso sirve el Sokear. Hay algo que, digo, juntando esta y la pasada, este, es cómo realmente estos Key Result compartiendo en todos los equipos para que estén conectados a los objetivos. Entonces, creo que sí, sí está como muy, digo, muy claro ya ahorita. Sí, ándale, ya va tomando como forma, ¿no? O sea, ya sabemos que los equipos deben de ser transversales, ya sabemos cómo alinear objetivos y ahorita vamos a ver cómo van a convivir estos equipos, qué eventos, o sea, les voy a dar hasta las, el nombre de la reunión, el nombre del artefacto, el nombre del rol particular para que ustedes puedan implementar Scrum, que va a ayudar mucho con todo ese tema de alineación, ¿no? ¿Dudas, comentarios? Nada más levanten la mano y vamos, va, directo. Este es el tercer, el tercer metodología o tema o táctica, como lo queramos llamar. Este Scrum, se los he mencionado, como un marco, una manera de trabajar, una manera de organizarnos en nuestros equipos, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿De qué se trata? Hay tres cosas en el marco de Scrum. Hay roles, hay eventos, que son juntas, pero más fancy el nombre, eventos, roles, eventos y artefactos. Artefactos son como documentos vivos, ¿no? Para también simplificarlo. Roles, los roles son, pues algo, un conjunto de responsabilidades que tiene que hacer alguien. Esos roles, eventos y artefactos están, son todas las palabras que ven aquí, ¿no? O sea, los roles son estos tres, ahorita los voy a platicar. Los eventos o las reuniones que hay que hacer es una, dos, tres y cuatro y también se le llama, bueno, vamos a simplificarlo, son cuatro y esos son, ya están los eventos, daily, son cuatro, ya están los roles y también faltan los artefactos que es este, 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 este y este. Digo, en realidad son tres, pero ahorita los voy a explicar. Entonces, si yo tengo un equipo, vamos a suponer que aquí somos un equipo, ¿no? Estamos todos, trabajamos para una compañía y nos dan nuestro OKR. Ah, pues vamos a, este, mejorar, estamos haciendo, nosotros somos, trabajamos en una aplicación, una aplicación para, este, iPhone y nuestro objetivo es ser la aplicación con mejor, con el, con un increíble rating, ¿no? para que los usuarios, atraer usuarios, Queremos el rating mejor de todo el planeta. OK. Key results, pues subir de 3.5 a 4. Otro key result, mejorar, eh, la, cuando la aplicación se abre o mejorar la experiencia de usuario en un NPS de 8 a 9, o de 6 a 7. OK. Ya tenemos nuestros key results. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a empezar a implementar Scrum? Nosotros, ¿no? Vamos a tener una sesión y esto, o sea, quiero, quiero tratar de antes de irme al marco en dónde lo usas, ¿no? Lo usas hasta si quieres bajar de peso, ¿no? O sea, digo, yo no lo he usado obviamente, pero puedes usarlo con lo que tú quieras, ¿no? O sea, con cualquier proyecto o objetivo que tengas en tu vida, usas, puedes usar Scrum. Y ahorita lo vamos a ver, ¿no? De qué se trata. Entonces, ya tenemos, ya somos el equipo, ya tenemos nuestros objetivos, ahora vamos a empezar a trabajar, ¿no? Va a ser el lunes. Lo primero que vamos a hacer es el primer evento de Scrum, es una Sprint Planning. Bueno, primero, ¿qué es un Sprint? ¿Alguien sabe qué es un Sprint en Scrum? No, Sprint es un periodo de tiempo, ¿sale? Entonces, acuérdense que cuando habíamos platicado al principio que queríamos ser ágiles con el mercado y queríamos ser eficientes al momento de trabajar, dijimos que para eso, bueno, creo que no lo dijimos, pero ahorita lo voy a decir, dijimos, quedamos que hay que rápido escuchar el mercado, ¿no? Hay que rápido interactuar, hay que rápido entender qué está pasando. Eso, esa iteración no la haces en un año, ¿sí? Si tú te hagas un año para ver, hacer una encuesta o ver qué está pensando la gente de tu producto, estás frito. Las iteraciones, los Sprints, estos periodos de tiempo, normalmente los queremos ser, según Scrum, de entre una y cuatro semanas, ¿no? Para hacerlo sencillo. Menos de un mes. La iteración o todo el flujo de Scrum, desde que inicia hasta que termina, vamos a, en este ejemplo que vamos a dar, vamos a tomarlo como dos semanas. El 90% de los equipos con los que yo he trabajado hacen Scrum de dos semanas, ¿no? Pero es, hay muchos temas que te dicen qué tiempo usar, pero dos semanas es el estándar, ¿no? Básicamente. ¿Qué va a pasar en esas dos semanas? ¿Cómo se le llaman esas dos semanas? Sprints, como cuando corres, Sprint, ¿no? Entonces, esas dos semanas o el Sprint va a empezar con una junta de planeación. ¿Qué vamos a hacer en esa junta de planeación? Vamos a darle a la gente sus dos o tres objetivos, ¿no? Vamos a todos platicar y vamos a decir, estos son los objetivos que tenemos. Vamos a decirle el qué hay que hacer y el por qué esos objetivos son importantes y le vamos a, y vamos a platicar un plan de trabajo, una lista de tareas que vamos a acordar todos que son las prioridades de este Sprint, de los próximos 15 días, ¿sí? Vamos a tener una junta de planeación, platicamos las prioridades, platicamos los objetivos, platicamos por qué es importante y platicamos un plan para lograr esos objetivos con tu equipo de trabajo, ¿no? Ya tenemos lo que necesitamos. Ahora, si se fijan, los Key Results eran a nivel, a nivel, pues, business, a nivel negocio. Ahí en los, en los, en los objetivos, en los OKRs, no está planteado la solución o cómo vamos a llegar a esos Key Results, ¿no? Simplemente ahí dice subir de 3.5 a 4 la aplicación, ¿no? Pero ya aquí con tu equipo en la planeación vas a decir, ¿qué vamos a hacer para eso? Bueno, vamos a eficientizar el tiempo de login a la aplicación. O vamos a eficientizar. Colores. Exacto, cambiar los colores. O sea, una propuesta, Una hipótesis que tú vas a luego medir para ver si esa hipótesis o eso que vas a hacer, ese objetivo te va a acercar al Key Result o no. Pero por lo pronto, platicas ahí y defines qué son las acciones que vamos a hacer dentro de los próximos 15 días para poder tratar de alcanzar esos Key Results. ¿Y Key Results serían esos? Más o menos. Porque los Key Results van orientados al negocio. Entonces, normalmente no vas a subir de 3.5 a 4 en la aplicación de la App Store en 15 días. Tal vez el Key Result sea un objetivo a 3 meses o a 6 meses, pero tú cada dos semanas. Exactamente. O sea, lo vuelvo a descomponer y lo pongo como objetivo del sprint. Exactamente, exactamente. O sea, el Key Result se queda tal cual, pero en el sprint vas a acordar las acciones a tomar, ¿no? Las acciones. O sea, ¿qué es el plan de acción? ¿Qué es lo que voy a hacer con mi equipo en estos 15 días para poder acercarme un poquito al Key Result? ¿No? Entonces, tenemos nuestros objetivos, ¿no? Esto es lo que vamos a hacer en nuestra planeación. Salimos de la planeación y empieza el sprint, ¿no? O sea, tú tienes a tu equipo enfocado en uno o dos objetivos por los próximos 15 días y todos saliendo de esa reunión saben qué van a hacer. ¿Cómo saben qué van a hacer? Porque hay un artefacto que es un backlog de producto, que es una lista de tareas ordenadas por prioridad. ¿Han visto un tablero Kanban? Kanban. O sea, no traje una foto, pero un tablero Kanban es simplemente, imagínense, tres columnas. En una columna hay actividades que dicen to do, en otras hay doing y en otras es done, ¿no? O sea, son tres columnas y arriba de la columna dice lo que voy a hacer o lo que tengo que hacer, una lista de pendientes o de tareas. Y en la otra columna dice lo que estoy haciendo y en la otra dice lo que ya terminé. Y las tareas arrancan en tu backlog, que eso es el backlog, lo que se acaba de decir es el backlog. Tus tareas arrancan de esto hay que hacerlo y las vas arrastrando a cuando, cuando empieza el sprint hay ciertas historias que de esa lista de para hacer vas a seleccionar y esas van a formar tu plan del sprint. Esas diez historias tal vez van a ser lo que el equipo va a estar trabajando y esas diez historias las arrastras y las pones. Hay muchas herramientas para hacer esto, la más famosa se llama Jira, J-I-R-A, Jira. Entonces, esa herramienta es la que casi todo el mundo usa y ahí pues tienes esa visualización y entonces nada más arrastras las historias a doing, ¿no? A haciendo y tu equipo empieza a poder verlas y trabajar con las historias o con los requerimientos en esa plataforma o en esa aplicación. Y ya, ahí está tu lista. A eso se le llama sprint backlog, así como tenemos nuestro backlog que es uno de los artefactos, ¿qué es el backlog? Toda la lista de las tareas o todo lo que nos va, las acciones o todo lo que vamos a hacer en pequeños fragmentos, en pequeñas tareas para ayudarnos a llegar a nuestro objetivo del sprint. Ese es nuestro backlog, toda la lista de las cosas que mi equipo va a hacer durante los próximos 15 días, claras y transparentes para todos. Todos los van a poder ver en esa herramienta. Empieza el sprint, salimos del planning, ya todos sabemos qué vamos a hacer, ya tenemos nuestro plan, nuestro sprint backlog y empezamos. ¿Qué pasa? Y esto es algo que ustedes han visto seguramente en los restaurantes. ¿Les ha pasado que llegan temprano a un restaurante y están todos los meseros parados como 10 o 15? Y están todos, ¡Ey! ¿Quién sabe qué? Esta es la prioridad del día y no sé qué, échenle ganas y... Bueno, eso es muy común. Eso es un daily, daily Scrum. Ese es uno de los eventos de Scrum. No sé si de ahí lo sacaron, pero eso es básicamente lo que hacemos en Scrum. Todos los días a las 9 de la mañana o 8 de la mañana, ¿no? Te juntas con tu equipo y dices, señores, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos con el plan para llegar a nuestro objetivo del planning? ¿No? O sea, estamos hablando del día siguiente. ¿Cómo vamos? No, pues vamos bien, tenemos este blocker. A ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo hemos, qué hemos aportado cada uno para poder llegar a ese objetivo? No, pues yo estoy trabajando en esto y esto y eso. Oye, necesito que me ayudes en tal, tal cosa. Oye, yo no sé hacer tal cosa. Ahí es donde se ven los bloqueos y se ven los problemas que hay que enfrentar y se pide ayuda o se levanta la mano y se dice, ¿voy bien? ¿No voy bien? Antes había unas preguntas que a mí no me encantan, pero la manera para ahorita simplificarlo muchísimo es, cada una de las personas que están en esa daily Scrum, se llama, que es el segundo evento de Scrum que les platico, ya vimos el planning y ya vimos el daily. El daily sucede todos los días del sprint a las 8 o 9 de la mañana, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa en ese? Cada uno del equipo, en teoría, digo, lo voy a simplificar muchísimo, no me gusta eso, pero cada uno va a decir, ¿qué hiciste ayer? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Y cuáles son tus bloqueos? Juanpa, ¿qué hiciste ayer? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Y cuáles son tus bloqueos? No, no lo, no lo pregunto por hacer micromanagement y por decirle, quiero saber exactamente qué está haciendo. Lo digo para que el de esas tres preguntas, dé la información con el resto del grupo relevantes. Los meseros, tal vez cuando le digan, ¿tú qué hiciste ayer? ¿Cómo te fue ayer? ¿Qué va a hacer hoy? Tal vez el mesero diga, ah, fíjense que estamos implementando un nuevo sistema y acuérdense que, oigan, ¿saben qué? Acuérdense que el menú cambió y quién se que, oigan, acuérdense que hay que, oigan, este, ayúdame con la mesa tal, acuérdate que viene el gobernador de no sé qué. O sea, ese, ese, ese momento de plática al principio del día te va a dar un boost a tu productividad, a la productividad del equipo, porque va a ser una comunicación medio obligatoria, ¿no? O sea, va a ser un, un, el mismo marco te obliga a que platiquen y a que vean qué está bloqueándolos y qué están haciendo y cómo les está yendo, ¿no? Imagínense si esa reunión la tuvieran con sus equipos todos los días a las 8 de la mañana y ya tuvieran, desde el planning tuvieran el objetivo bien claro, todos, y luego cada día tuvieran ese check para ver que todo va bien. Un día, dos días, estamos hablando de que el sprint tiene que 14 días, son 10 días laborales. El primer día es el planning y el otro día es el daily, 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 daily. Imagínense que pasa todo los, los dos cinco días y luego los otros cinco días y al final llega alguien y dice, este, oigan, eh, ya tenemos el, el goal, el objetivo del sprint, lo logramos. Y alguien dice, no, yo no lo logré porque no tuve, no tenía acceso a la máquina. Espérate, no me digas eso. Si llevamos 10 reuniones en las mañanas donde dijiste que todo estaba bien, sí, entonces no hay, o sea, se hace muy complicado. O sea, el mismo sistema obliga un poquito, uno, a que todo el mundo trabaje en el objetivo del sprint. Nadie anda haciendo otras cosas. A que todo el mundo diga lo que le falta o el problema que tiene y todo el mundo colabore y se ayude cada mañana. Y ahorita vamos a ver los últimos dos eventos, ¿no? Pero lo que les quiero decir es, esto ayuda muchísimo a que un proyecto, un producto, un servicio o algo que se está haciendo, un objetivo se alcance porque estás garantizando y cada día estás platicando en cuál fue el reto o qué hay que mejorar o cómo podemos adaptar el plan, el sprint plan hacia para poder lograr el objetivo del sprint, ¿no? Hasta ahorita se entiende más o menos el planning y los dailies, ¿no? Ya empezamos el lunes, ya nos dio el viernes, ya llevamos nuestro plan, nuestro planning del sprint, que dura dos semanas, ya pasamos cinco dailies y llega el viernes, perfecto, nos vamos el fin de semana. El lunes regresamos a la oficina, otro daily, 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 y llega el viernes, el último día del sprint, del sprint o de la iteración, el último día de los 14 días, ¿no? O de los días laborales. Ya es viernes. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esos dos eventos? Ahí, al final del sprint, hay uno de presierre y uno de cierre. ¿Cuál es el de presierre? Le llamamos sprint review, una revisión del sprint. Nosotros somos el equipo y a esta reunión vamos a invitar a nuestros stakeholders. ¿Quiénes son los stakeholders? Son mi gerente, mi director, mi manager, el dueño de la empresa, el usuario final, el que va a usar la aplicación, que nos va a hacer las pruebas. O sea, vamos a invitar a la persona a la que le interesa todo lo que trabajamos en la iteración para enseñar lo que acabamos de lograr. O sea, nosotros llevamos 15 días trabajando en algo que tenemos que entregarle a alguien, ¿no? Lo planeamos, lo llevamos a cabo durante los 10 días laborales, llegó el último día y le enseñamos nuestro trabajo, le presumimos nuestro trabajo a alguien. ¿Sí? Y ahí recibimos feedback. Ese feedback que nos van a dar, oye, ¿sabes qué? Esta ventanita que le hicieron a la aplicación o los colores a los que cambiaron la aplicación no funcionó tan bien o no me gusta tanto, hay que hacer ahora mejor esta otra cosa o esta adaptación. ¿Ok? Se apunta, ¿no? Se apunta en un backlog, ¿no? En la lista de nuestras tareas, en toda la lista de nuestras tareas de nuestro proyecto o nuestro producto, se va apuntando todo el feedback de esa sprint review. ¿Quién da ese feedback? Pues el usuario final o la persona a la que le entregamos nuestro producto de trabajo de los 15 días, ¿sale? ¿Qué pasa con ese feedback? Lo podemos integrar al backlog y la última reunión, después de esa salimos de ahí, ya tenemos feedback, ya tenemos más o menos la respuesta de cómo nos fue con lo que entregamos y ya sabemos para dónde mejorar nuestro servicio o producto. Sigue la última sesión que es la de la retrospectiva. ¿Para qué es la junta de retrospectiva? Digo, antes de llegar a la retrospectiva, me gustaría decirles que estos eventos, estos roles, no necesariamente tiene que ser como es que o agarro todo o no me sirve nada. Ustedes pueden tomar una idea, ustedes pueden decir necesito una junta de planeación, ¿no? Y llegar a implementar, no va a ser Scrum, pero va a ser una junta de planeación con objetivos, el por qué, el cómo y el para quién, ¿no? O saben qué, el daily me gusta, yo puedo, entonces así empiezan muchos equipos, ¿no? O sea, yo he llegado a dar consultoría de equipos que hacen una o dos o tres sesiones y no pasa nada, ¿no? Entonces pueden adoptar lo que ustedes quieran, no va a ser Scrum si no lo hacen completo, pero pueden tomar lo que sirva y empezarlo a trabajar, ¿no? Y ir incorporando nuevos eventos o roles conforme va pasando. Ahorita voy a practicar los roles. ¿Qué pasa en la retrospectiva? En la retrospectiva nos vamos a juntar como equipo y vamos a decir, a ver, en la forma en la que trabajamos estos últimos 15 días o este sprint, ¿qué pudimos haber mejorado como equipo? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿No? ¿Qué vamos a mejorar? ¿De qué manera vamos a hacer que el próximo sprint seamos más eficientes, seamos más capaces, tengamos mejores herramientas, tengamos mejor comunicación? Oye, fíjate que el requerimiento este, era, nos habían pedido colores verdes y nosotros pudimos este, medio azules. ¿Ok? ¿Por qué nos pasó eso? O sea, es como un análisis, el clásico análisis de root cause, ¿no? causa-efecto, ¿no? O sea, vamos a platicar de qué salió bien, qué salió mal y qué podemos mejorar. De ahí sale, obviamente, feedback, ¿no? Salen también action items, a lo que llamamos action items, o sea, acciones muy particulares que vamos a tener que hacer para poder implementar para que el equipo, pues, empiece a mejorar, ¿no? Eso, a eso se le llama mejorar la, mejora continua, ¿no? Básicamente. Y todo el mundo hemos ayudado de mejora continua. Bueno, esta es la manera en la que el marco Scrum garantiza que se auto-corrija o auto-mejore, ¿no? Oye, en la sesión de planeación, este, no fue muy buena, llegamos tarde, ¿y qué vamos a hacer para no llegar tarde, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar esa manera de trabajar, ¿no? Ese acuerdo de trabajo, esas maneras de trabajar que platicamos antes también. Entonces, ahí están los eventos, aquí están, ya platiqué un poco los artefactos, que es el backlog, la lista de tareas que tenemos que hacer para llegar a un objetivo, el objetivo del sprint, el product goal, el product goal es, así como hay objetivos de cada sprint, como platicamos, están divididos, ¿no? Cada sprint hay un objetivo, un objetivo, todo el backlog, o sea, toda la lista, no nada más la que agarramos para cada sprint, sino toda la lista de backlog de tareas que tenemos, eso conforma nuestro product backlog, o sea, nuestro backlog de producto, la lista de todas las actividades que tenemos que hacer para poder entregar algo de valor, ¿no? Se entiende más o menos la idea de las iteraciones, la idea de hacer una planeación al principio de un proyecto, la idea de tener una revisión, no nada más del producto que estoy entregando o del objetivo del proyecto, del producto, sino también con mi equipo para ver cómo trabajamos, ¿no? Entonces, con la retrospectiva y con el review, se mejora el producto y la idea que estás entregando y se mejora la manera de trabajar del equipo. Con la planeación, se alinean los objetivos y platicamos de los OKRs, se garantiza que estamos cumpliendo la visión de nuestros jefes, de nuestros directores, managers, lo que sea, y mediante los dailies se va como levantando la mano si hay algún problema por el que no vamos a llegar a nuestro objetivo de la iteración. Ese es básicamente el marco Scrum. Es una herramienta bien potente, bien fuerte. Yo esto lo hago todos los días, convivo con equipos en las compañías en donde estoy, todos los días convivo con equipos que hacen un planning. Yo voy y los coacheo y les digo, mira, en tu planning, te faltó definir esto, los requerimientos te puede ayudar esto. O sea, ese es mi trabajo de los últimos 10 años, 12 años, ¿no? O sea, entonces, ahorita ya veo un poquito más estratégico cuándo implementar, qué marco. Hay otros marcos como este, ¿no? Pero nunca, nunca estás fuera de estar ayudando como puedas a que el equipo haga mejor versión de Scrum. Cada equipo tiene diferentes versiones y cada vez lo tratas de que lo hagan mejor, ¿no? Eso es básicamente lo que hacemos. Los roles. Hay tres roles definidos en Scrum. Dev que le llamamos al equipo de desarrollo o a los developers o a la gente que está barriendo o a la gente que está capturando los datos o a la gente que está haciendo el Excel o a la gente que está diseñando los promocionales. o sea, todas aquellas personas que están trabajando en crear un producto o un servicio o que están haciendo la talacha así, tal cual, para que tu producto o tu servicio llegue a los clientes, ellos son los, le vamos a llamar los developers, ¿no? O sea, porque este marco empezó con equipos de desarrollo y ahorita ya lo usan en muchos lados, ¿no? Entonces, esos son los que hacen la chamba, ¿no? Los que un requerimiento lo transforman en un incremento, ¿no? Un incremento, entiéndase, perdón, un incremento, entiéndase un producto elaborado, uno de estos, ¿no? Este es un incremento. Al final, hay un requerimiento, tienes la iteración de los 15 días y terminas con un producto terminado. Toda esa gente que trabaja para que esto suceda, el que mandó a imprimir, el que diseñó, todos esos que trabajaron para que, si son berries, pues todos los que cosecharon las berries, todos los que lo pusieron en la máquina, los que lo molieron, lo envasaron, todo, o sea, todas esas personas son los que desarrollan el producto. Y hay otros dos roles que también son muy importantes. Uno es el Scrum Master, que es el que hace que agende las reuniones, que explica lo que es Scrum, que ayuda a coordinar o a facilitar los eventos, que ayuda a mantener y a entender el backlog. O sea, el Scrum Master es la persona que hace que el Scrum, que es este marco, se cumpla, ¿no? Se entienda, que todo el mundo entienda para qué es la sesión de planeación en la que estamos, que todo el mundo entienda cuando llegamos al review qué es lo que hay que mostrar y que invite también a las personas que van a recibir el producto o el servicio, ¿no? Eso es lo que hace el Scrum Master. Y el Product Owner es un rol que para mí es el más crítico, tal vez, de los tres, que es el que prioriza. Esa persona tiene que tener toda la confianza del CEO, de la compañía, de todo mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque esa persona es la que se va a encargar del producto, de las decisiones de producto, de qué hacemos primero, de qué cliente atendemos primero, de cómo hacemos el diseño, de todo lo que tenga que ver con priorizar y con asegurarse que el producto o servicio que estás haciendo durante esa iteración sea de valor y sea bien recibido y sea lo que el cliente espera, es el Product Owner. El Product Owner es quien normalmente funge como enlace entre la gente que hace el trabajo y la gente que pide el trabajo, ¿sí? ¿Se entiende esa parte? Es como el manager, pero el management que hace es de el requerimiento o de la priorización de las tareas de un equipo, ¿no? En desarrollo de software, por ejemplo, es muy común que vamos a suponer que estamos haciendo una página web, vamos a suponer que estamos haciendo el e-commerce de Walmart, ¿no? Para que puedas pedir tu súper. El Product Manager sería el que diría, bueno, vamos a empezar a trabajar en este proyecto, en este producto, en esta página web. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pues yo creo que lo primero que hay que hacer es que los clientes puedan entrar y registrarse. Bueno, primero, antes que eso, hay que hacer un sistema administrativo, una base de datos y que alguien pueda loguearse y dar de alta los productos, ¿no? Para que luego la publiquemos y alguien más la consuma. Entonces, esa persona, seguramente hay un área de ventas que conoce los productos porque ya los venden en la tienda física y que dice en la página, en el portal, los productos tienen estas características y deben de ser de esta manera dados de alta. Entonces, el Product Manager dice, esto es lo más importante, este es el requerimiento y se lo trae el equipo de desarrollo para que lo hagan. Pero él dice qué es la prioridad, qué es lo primero que vamos a hacer. Tal vez lo primero que vamos a hacer es una página con un logo que diga próximamente aquí compre su súper. O sea, el Product Owner es el que prioriza las tareas del equipo, es el que dice qué hay que hacer. No dice cómo, simplemente dice las prioridades del equipo. Es el que comparte qué es lo que sigue, qué es lo que vamos a hacer durante esa iteración. Es el priorizador. Los que lo hacen, el priorizador y el que garantiza que el marco se cumple. El que hace la reunión, el que facilita. Y así, así tienes tus ciclos, tus periodos de 15 días. Pues a ver, platíquenme un ejemplo en el que, en sus compañías, en donde queramos que lo vemos y lo podemos aplicar. Es muy buena pregunta. Normalmente, o sea, el 60% tal vez de las compañías lo utilizan en sus áreas de proyectos, o sea, TI, ¿no? Entiéndase, TI, desarrollo de software, implementación de software, creación de software, pero también hay muchas compañías que lo utilizan el área de marketing. Oye, ¿sabes qué? Vamos a lanzar una campaña en Google Ads, ¿no? A ver, vamos a hacer una junta de planeación y vamos a ver cuál es el objetivo, vamos a ver cuáles son los key results, vamos a ver cuál es el objetivo de los próximos 15 días, que es lo primero que tenemos que hacer. Y alguien va a ser responsable de hacer, de decir cuál es la prioridad para hacer ese plan en Google Adsense, ¿no? Estamos hablando del equipo de marketing y ellos pueden aplicar su scrum, ellos pueden hacer una junta de planeación, poner las metas, tener su daily y al final entregarle al director de marketing, oye, aquí está la campaña, estos son los resultados, si le pegamos a los key results, si vamos por ahí, no vamos por ahí y ellos mismos hacer su sesión de retrospectiva y decir qué hicimos bien, qué hicimos mal con esta campaña, cómo trabajamos, cómo colaboramos, aplicado a marketing, ¿no? Tal vez el equipo de contabilidad va a su mini proyecto, esa vez va a ser el cierre de mes. Oigan, vamos a hacer el cierre de mes en estos tres días, vamos a planear, vamos a juntarnos a planear el cierre de mes, vamos a ver qué necesitamos cada quien de cada quien, o sea, estoy dando un ejemplo así como muy, muy, muy específico, pero la idea es que lo apliquen a donde quieran. No sé qué día de operativo, es más bien, voy a tomar algo concreto, o sea, la campaña, cierre, la mejora del proceso, etcétera, y voy a aplicar ese método. Sí. Digo, que puede tener más de un sprint. Claro, de hecho, tiene muchos sprints, o sea, no aplicas Scrum nada más 15 días y ya se acabó el Scrum, no, o sea, aplicas esto durante 10 años y lo haces durante cada 15 días, pero sí. Exacto, ese es buen ejemplo. Sí, en teoría, esto se utiliza para resolver un problema. O sea, si nos vamos como al tema, al concepto es un problema, entiéndase, quiero subir un 10% mis ventas este año. Eso puede ser un problema, ese puede ser un problema que resuelvas con Scrum. ¿Qué vamos a hacer para incrementar las ventas un 10% este año? Juntas a tu equipo. A ver, vamos a hacer una planeación, vamos a definir sus objetivos, vamos a juntarnos, tal vez no cada día, porque si quieres ser, vas a irlo adaptando a tus necesidades. Vamos a hacer revisiones o iteraciones cada mes, ¿sí? Para ver si vamos incrementando al menos en un 2 o 3% las ventas este mes, porque tenemos el 10% del año. El año sería nuestro Product Backlog, o sea, todas las cosas que tenemos que hacer para incrementar ese 10% en un lugar que todo el mundo las vea, hay otra cosa importante que no he platicado. Hay tres pilares, bueno, no sé si contesté por acá, ¿sí? Hay otra cosa que quiero agregar. Este marco tiene tres pilares. Todo lo que está ahí, todos los roles, los eventos y los artefactos colaboran para que sucedan tres cosas. Dar transparencia a todo el equipo y a toda la gente trabajando alrededor del equipo. Dar, inspeccionar las maneras de trabajar y aparte de inspeccionar si el producto y servicio que estamos entregando tiene la calidad y la expectativa que estamos entregando que esperamos y tiene la adaptabilidad. Entonces, es transparentar todo porque tenemos backlogs en donde todo el mundo va a ver qué está haciendo todo el mundo. Es parte de la idea de esta cosa. Enseñarle a todo el mundo qué está haciendo todo el mundo va a ayudar a que nos coordinemos, a que colaboremos. Oye, ya vi que te toca hacer esto, yo te puedo ayudar. Ahí está con nuestro Kanban, con nuestro tablero de Kanban, a la vista en una oficina así. Todo el mundo lo va a ver y todos los días vamos a llegar y nos vamos a parar a hacer nuestro daily viendo nuestras prioridades para poder llegar al problema, atacar el problema que estamos diciendo. transparencia, ¿no? Mediante los artefactos, mediante los eventos del objetivo del negocio, etcétera. Esa es la transparencia. Después la inspección, cada 15 días vas a inspeccionar cómo lo hiciste en el review y en la retrospectiva. Tus maneras de trabajar las vas a inspeccionar y tu producto que estás entrenando lo vas a inspeccionar con el feedback de los clientes. Y, por último, la adaptabilidad. ¿Por qué la adaptabilidad? Porque ahí en la retrospectiva cuando recibas el feedback de los clientes y cuando tengas la retrospectiva en el review y cuando recibas el feedback de tu equipo de las maneras de trabajar vas a adaptar tu nueva manera de trabajar para el próximo el próximo sprint. Exactamente. Es una cadena. Es un ciclo. Es un ciclo infinito. De hecho, no se vale en Scrum no se vale que bueno, voy a hacer un sprint ahorita y voy a dejar una semanita ahí de descanso y luego hacemos otro sprint. No. Cuando tú empiezas a hacer Scrum normalmente lo que quieres es planteas el problema, planteas cuándo vas a empezar a hacer Scrum y terminas las iteraciones hasta que termines el problema. ¿No? Hasta que llegue a mi 10% de ventas dejo de hacer los dailies, dejo de hacer los reviews, dejo de hacer la iteración. Tal vez me voy a tomar 15 iteraciones, 15 sprints. ¿Qué otra cosa te da esto? ¿Se acuerdan que al principio les dije que cuando llegas a los proyectos dices una fecha y en base a esa fecha pues quién sabe si la tienes o no al proyecto, ¿no? O sea, aquí no hay fechas. Aquí yo le voy a entregar al cliente cada 15 días algo de valor, ¿sí? Y aquí voy a ir acercándome cada 15 días, voy a ver qué tanto me acerqué a mi objetivo. Entonces, no está enfocado en una fecha, en el vaso, de esta manera, con esta... Está enfocado en resolver un problema, ¿sí? ¿Sí ven la diferencia entre cómo tratas un proyecto de la manera tradicional a un producto o a una manera de atacar un problema con Scrum? No, estás enfocado directamente en el problema. No estás enfocado en ya llevar la solución. No sabes cuál sea la solución. De hecho, cada iteración puede que cambies el rumbo. Si tú haces un plan con la manera tradicional para incrementar tus ventas en un 10%, tal vez llegues a una lista de cosas que quieres que todo tu equipo haga. Y tal vez terminar en un proyecto tradicional esas 10 o 20 cosas no te va a dar el resultado que tú querías. Por este lado, tú vas a poner tus objetivos y vas a poner tres cosas que vas a entregar en esta iteración. Y al término de los 15 días vas a ver si esas tres cosas te ayudaron a llegar a tu objetivo o no. Y si no te ayudaron, vas a cambiar la estrategia y vas a hacer otras tres cosas que sí te ayuden. Y si a los 15 días no funcionó, vas a cambiar tu plan y vas a ajustar tu plan a llegar, a hacer otras cosas diferentes para llegar a tu objetivo del 10% de venta. ¿Sí me explico? Es una manera de planear muy diferente a la tradicional porque aquí el plan cambia cada sprint, ¿no? Cada iteración cambia el plan. Ya no tienes un plan a seis meses ni a un año ni a dos ni a diez años, no. Tienes un plan a 15 días con un objetivo a un año tal vez, pero un plan a 15 días que vas a ir ajustando cada sprint para allá. Es muy bueno para cosas que van a cambiar 15, 20, 20, 20. Claro. Exactamente. Sí, ahí ya cachaste para que no sirve. No sirve para algo que dices yo quiero un edificio, aquí están los planos y la única manera es... Y tengo un presupuesto que no me voy a pasar y tan, tan. Para eso Scrum, eso no es un problema complejo que resolver. Eso es algo que construir que ya tienes la solución desde el final. No tienes un problema, tienes una cosa que hacer. Esto es para resolver problemas complejos con soluciones adaptables. Así dice tal cual la definición y qué bueno que lo trajiste aquí a la mesa. Así dice la definición de Scrum si ustedes la buscan en Google les va a decir este es un marco para solucionar problemas complejos mediante soluciones adaptables. Una casa pues hay que hacer la casa y ya. Lo que mencionas es totalmente y pasa muchísimo. De hecho, gracias a eso tengo chamba yo porque hacen... O sea, peor que no hacer esto es hacer esto mal. Eso es más delicado que no hacerlo. si no estás haciendo nada y nadie en tu compañía sabe ni cuál es el objetivo ni tienen... A diario se juntan para ver un plan de acción ni tienen metas en donde reciban feedback y mejoren todo lo que les acabo de decir. Si no lo hacen, no importa. O sea, sí importa obviamente, pero es mejor no hacerlo o hacerlo como puedan que hacer esto mal porque hacer esto mal y pensar que lo estás haciendo bien es un problema que ocasiona, por ejemplo, lo que ahorita mencionaste. Oye, es que el marco dice que hasta el review te puedo enseñar lo que estoy haciendo. Espérame. O sea, y eso te lo da un Scrum Master o un coach que empezó a hacer Scrum hace dos días. No, no. O bueno, que nada más tuvo los pedazos que jodaron. Claro. Es decir, ahora 15 días ya fue Scrum. Claro, claro. Sí. O sea, lo que quiero decir es que sí se puede tomar algunas partecitas, pero sí hay que entender la esencia y hacerlo bien y no ponerte así como muy cuadrado, ¿no? Sino, pues obviamente tener criterio e irlo adaptando, ¿no? Lo que sirve y lo que no sirva pues decirle adiós, ¿no? Este es el marco de Scrum, ¿no? Esta era la, creo que este es el cuarto. ¿Cómo estamos de tiempo? Tres. ¿Te va a nos quedar un ratito? No, me voy a llevar para. Ok, bueno. Yo creo que igual acabó un poquito antes, pero bueno, aquí está Scrum. ¿De qué es parte de lo que estamos hablando? Estamos hablando de técnicas ágiles que yo he visto en algunas compañías que funcionan. Ahorita vamos a platicar de working agreements y prácticas famosas. ¿Qué son los working agreements? Este es un ejemplo de working agreements. Más o menos se los mencioné hace rato, ¿no? Es juntar a tu equipo de trabajo. Vamos a suponer que la gente de contabilidad tiene su equipo, ¿no? O si es crossfuncional, pues el equipo crossfuncional que se junta, perdón, y platican de las reglas, ¿no? De las reglas para poder trabajar. ¿Cómo vamos a decir si hay conflictos? ¿Cómo? Y lo ponen por escrito. Lo ponen por escrito. Este es un ejemplo de una working agreement, ¿no? Los errores están ok. Ahí va a juzgar a otra persona. Be bold, como se esté fuerte en tus ideas innovadoras, etcétera. No me manden Slack. Slack es un sistema de chat como Teams o como WhatsApp, pero corporativo. No me hable nadie a las nueve, después de las nueve. Esa es una regla. Oye, no me hablen después de las nueve, no me gusta, ¿no? Weaver, no sé qué sea. Diverse Photos, Sticktour, aténganse a la estrategia. ¿Saben qué? No hay que poner juntas después de las cinco, etcétera, ¿no? Ah, debe ser de Trello esto, porque mira, best predictor, debe ser un ejemplo de Trello seguramente. Headphones, o sea, son simplemente un conjunto de reglas y cómo llegamos aquí, juntas a tu equipo, junten a su equipo de gerentes, junten a su equipo de lo que quieran y díganles, hagan un código entre ustedes, hagan un código, les doy media hora, hagan un código. Piensen, es un workshop muy sencillo, así, ni workshop se debería llamar, es una reunión para rápido escribir. ¿Qué es lo que les dicen? Les dicen, vamos a juntarnos, vamos a poner un Miro, ¿alguien conoce la herramienta Miro? Bueno, M-I-R-O, Miro, les recomiendo esa herramienta muchísimo. Es esta. Esta es una herramienta en la que todos sus equipos o todas sus personas con las que estén trabajando pueden colaborar al mismo tiempo, o sea, en su computadora y lo que ve uno, ve el otro, ve el otro, todos la ven y ponen stickers y yo muevo uno y el otro lo agarra en ese momento y lo jala, o sea, está muy buena para colaborar, ¿no? Miro, no me dan comisión ni nada, pues muy buena. Entonces, sí, sí, Miro, si estás viendo esto, patrocíname en la próxima. Bueno, entonces, ¿qué pasa con este workshop? Usen una herramienta, no tiene que ser esa, puede ser un Excel compartido, algo que todos puedan colaborar y que todos puedan meterle mano, un spreadsheet online, Google Sheet, lo que sea, pero que sí les digan, a ver, pon un sticker, pon una idea de cómo podemos trabajar, ¿en base a qué? En base a los problemas que hemos tenido o los retos que hemos tenido como equipo en los últimos seis meses, que si hubiéramos acordado qué cosas, pudiéramos haber resuelto más rápido estos problemas que tuvimos. Ah, pues hay que poner esto aquí, ser puntuales, etcétera. Entonces, básicamente es algo muy sencillo, una herramienta muy sencilla, pero muy poderosa. Entonces, la última parte de la plática, bueno, les voy a compartir lo que son los, ¿qué eran? Los Working Agreements, es esto justamente, Working Agreements, es Acuerdo de Trabajo, si lo googlean, también lo van a encontrar muchas maneras de hacerlo, Working Agreements o Ways of Working, y luego están las prácticas famosas y lo vamos a platicar de ya como el manifiesto, qué es lo que dice, dónde salió este tema de la agilidad y cuáles son los puntos así muy específicos que ayudan a que la empresa sea ágil, ¿no? Prácticas famosas, con este tema de la agilidad, llegaron cosas que las empresas están haciendo justamente en su día a día para poder motivar a los empleados, para mantenerlos felices en las compañías, para que convivan, para que se den mejor feedback, como platicamos, que hay que establecer una relación y esas prácticas, pues es un listado que saqué así de internet, algunos yo los he visto, algunos me ha tocado vivirlos, sé que sí lo hacen, entonces, por ejemplo, Starbucks, la compañía esta de los cafés, organiza paseos en bicis y sesiones de café los viernes para fomentar la convivencia, en Buffer, las juntas las ponen con cinco minutos de anticipación, es decir, nadie pone una junta de cinco a seis, sino que todos ponen una junta de cinco a cinco, cincuenta y cinco, para darle tiempo, cinco minutos, pero ya como política, como parte de su cultura, ¿no? Vacaciones infinitas, hay empresas, no sé si Netflix lo tenga todavía, pero yo sí conozco aquí un par que tienen vacaciones infinitas, o sea, imagínate, llegas a una compañía y te dicen, tú tienes vacaciones infinitas, o sea, imagínate, pero imagínate la confianza, sí, imagínate la confianza que tiene que tener la compañía y esto es algo que las empresas están implementando, esto es algo que suena una locura, porque pues estamos un poquito más grandes, pero en realidad hay muchos chavos que ya están buscando empresas que tengan o yo no trabajo contigo, sí, claro, debe haber algo, claro, sí, hay de todo, habrá quien lo haga bien y quien no, pero bueno, yo les comparto algunas de las prácticas que las empresas están haciendo como para motivar, para que la gente esté contenta con ellos, ¿no? Entonces, Airbnb, los diseños de las oficinas, empleados pueden traer mascotas, seminarios, algo que también inviertan mucho las compañías ahorita es hacer como partnerships con las LinkedIn, por ejemplo, o con Udemy, ¿no? O sea, estas son plataformas para aprender online, o sea, están invirtiendo mucho las compañías, yo he visto que todas tienen un convenio con alguna de estas compañías de cursos online para poder que la gente tome cursos, ¿no? Eso también es algo que hacen muchas, ¿qué más? Si quieren se las pasamos, la verdad es que la lista no cabe aquí, o sea, se sigue por abajo, llega como por acá, entonces, se las pasamos la presentación si les interesa esa parte, ¿no? Listo. Entonces, y bueno, ya por último traigo dos slides que habla sobre los, así, la teoría o el corazón, ¿no? Piensen en como si fuéramos a ver algún tema de los católicos, pues este es la Biblia, los 10 mandamientos de la agilidad, ¿no? Por así decirlo. Son 12, no son 10, pero entonces, ¿qué es lo que la agilidad tiene como objetivo? Que les platicaba al principio que les decía, si quisiéramos pensar en algo de agilidad, estos son los 12 principios. Primero, poner la satisfacción del cliente en los objetivos y en mi día a día. Los requerimientos cambian y agilidad y las empresas ágiles saben que los requerimientos y el mercado está cambiando todos los días y hay que recibir el cambio. La única constante es el cambio, dicen, ¿no? Entonces, requerimientos cambiantes. Ojo, no significa que cada día voy a hacer una cosa y luego voy a hacer otra y sin un objetivo y sin razón. Significa que tengo mis objetivos claros, pero cambian los requerimientos, se refiere a que cambia el plan para llegar a esos objetivos, ¿sale? No que mi jefe me diga, hoy vas a hacer esto y mañana vas a hacer otra cosa y ahí que hasta la mitad y no entregaste nada, ¿no? No se trata de eso. Entregas frecuentes. Esto está alineado con lo que les platicé de los sprints, ¿no? Antes se veían unos requerimientos, se hacía algo, un plan a seis meses, aquí no, aquí tratamos de que lo máximo, el sprint más largo que hay en Scrum es de menos de un mes. No puedes tener una entrega de algo de valor, de una presentación, de lo que quieras que estés haciendo de uno de estos que tarde más de un mes, ¿no? Business and Development Working Together, es decir, las personas que están haciendo las cosas, ¿no? Las que están diseñando, tienen que trabajar con el negocio y aquí habla mucho de la parte de TI, ¿no? En muchas de las compañías, no sé si sea su caso, pero en muchas compañías TI es un, no aporta nada, simplemente es, ah, pues yo te resuelvo que la computadora no arrancó y tan tan. Aquí lo que se trata es que esa área de TI, esa área de software, la gente que tiene la tecnología en la compañía, no nada más porque desarrolle, sino que domina, no sé, la tecnología. Ahorita, por ejemplo, ChatGPT, ¿no? O sea, un buen departamento de IT ya les debió, si ustedes tienen un departamento de IT, alguien les debió de haber dicho ahí, oye, salió una tecnología que se llama ChatGPT y esto es el nuevo internet. O sea, esta cosa de ChatGPT, digo, tampoco me dan nada, ojalá me patrocinan, pero es algo que está cambiando. O sea, yo, por ejemplo, ya no googleo nada, tengo seis meses sin googlear una sola cosa. Yo a ChatGPT le pregunto todo en la vida y ChatGPT va y busca a todos lados en el planeta por mí y me lo da desglosadito y me responde y me resuelve mi problema. Entonces, este tipo de cosas, de tecnologías que salen, como la inteligencia artificial que también está revolucionando, el departamento de IT tiene que ser un aliado del negocio. El negocio tiene que confiar y hacer entender a IT los retos que tiene la compañía y los objetivos para que IT proponga las soluciones, lo que presenta la tecnología en el planeta para que puedan resolver esos objetivos de negocio. Entonces, a eso se refiere básicamente que durante los ciclos de Scrum, el Product Owner, recordemos, siempre tenga la gente de tecnología o la gente desarrollando el producto bien ligada a los objetivos del negocio con la gente que es el manager, es el usuario, etcétera. Individuos motivados at the heart of projects, o sea, individuos motivados. Toda la lista que vimos ahorita, todo esto tiene que ver con motivación, tiene que ver con cosas que las empresas están haciendo para que la gente se sienta motivada y se sienta feliz. Y platicamos también el ejemplo del sofá y de cómo, como manager, como jefe de un equipo de alto desempeño, tienes que encontrar la manera de que tus individuos vayan motivados al trabajo, no vayan por la lana, que vayan también porque están impactando al planeta. ¿Se acuerdan que vimos lo del ecosistema? Face to Face is Prime Communication Method. Este manifiesto tiene 20 años, ¿sí? O sea, no alguien lo hizo en la pandemia para que nos volviéramos a ver las caras en las oficinas. No, esto se hizo hace 20 años y apenas está, en Estados Unidos ya lo superadaptaron y apenas está llegando aquí a, no nada más a México, a Latinoamérica también. He trabajado con clientes en Latinoamérica y también apenas lo están implementando, ¿no? Face to Face. O sea, no hay como platicar cara a cara. Olvídate de que mandaron un correo o un chat o, claro, hay que usar las herramientas, la tecnología, lo que nos dé y lo que tengamos, pero no hay nada según la agilidad como platicar con otra persona y explicarle el problema y juntos resolverlo. Y eso es lo que Scrum también promueve mucho, ¿no? La colaboración. Working software is the primary measure of progress. Esta también va muy enfocado al tema de software, de IT, pero básicamente lo que quiere decir es lo que, lo que se va a evaluar o lo que vale son los outcomes, ¿no? No es tanto hazme un vaso, sino cuál es tu problema y cómo lo que yo estoy haciendo se va a ir adaptando a resolver, o sea, cómo voy a tomar eso como medida y no cuántos vasos hice, sino cómo resolví tu set o tu necesidad de un T o de un, si me explico, o sea, es más enfocado en cómo mides tus objetivos. Sustainable progress. Esto es algo que también está interesante porque cuando tú haces Scrum, ¿te acuerdan que platicamos, de hecho, lo iba a decir hace rato pero se me fue, cuando, cuando platicamos de lo de la, de lo de la boda, de que, oye, te acabo de conocer, pero ya, ya tengo la fecha de la boda, ¿qué es lo que pasa con los proyectos? Que decimos una fecha y ya, no, ya lo platicamos. ¿Qué pasa con este sustainable progress? Cuando tú haces Scrum y tienes iteraciones cada 15 días, por ejemplo, conoces qué tanto puede producir un equipo en 15 días. Eso te da que tengas una cadencia, ¿sí? O un sustainable progress. ¿Qué significa? Que si nosotros somos una compañía que hace cherries y tu objetivo de este, de esta iteración fue producir quién sabe cuántas, este, cajas y, y ya, ya me diste que lo que pudiste producir fueron 200 cajas, ¿no? Lo estoy poniendo como una analogía de cualquier trabajo que tengamos, a lo que nos dediquemos. Si ya lograste en esos 15 días producir 50 cajas, sabes, ¿no? Tienes la capacidad de poder planear, pero no planear como cuando en los proyectos decimos una fecha a la que sea. Puedes planear en base a lo que ya sabes que tu equipo te entrega, ¿sí? O sea, este tema de las iteraciones te hace conocer a tus equipos y cuánto pueden producir para poder planear. Hay muchas técnicas, o sea, se los platico así como muy a alto nivel, pero hay muchas técnicas de estimación, de esfuerzo, de ese backlog que yo les digo, estimación relativa que se usa, story points, hay muchas maneras de medir y hay muchas técnicas que nos ayudan a que el equipo conozca lo que puede producir. Ese es el mensaje, ¿sí? Conozca lo que puede producir y eso le va a ayudar a poder planear y a poder dar una fecha de un proyecto basado en lo que hice en las últimas tres iteraciones, ¿sí? En el promedio se llama velocity, en la velocidad de producción que tuve en las iteraciones. Entonces, cadencia. Continuous attention to what matters. Está muy directa, ¿no? O sea, ya tenemos las prioridades, ya tenemos el enfoque, hay que poner atención a eso, ¿no? Keep it simple, lo decían por allá. Es que luego lo complican y luego keep it simple. O sea, la agilidad es, si tú quieres ser más ágil en tu día a día, simplifica uno de tus procesos. O sea, así, así de sencillo, ya estás siendo más ágil. Si llegas a tu casa y dices, ah, pues ahora los correos que siempre me toman mucho tiempo leer, los voy a redireccionar, si no son de tal dirección o mi jefe o quien sea, le voy a poner tres o cuatro favoritos y los que no sean de estos los voy a poner en una carpeta y cada vez que llegue y me siente enfrente de mi email, nada más voy a ver los prioritarios. Ya estás simplificando, ya estás haciendo más ágil tu día. Create self-organizing teams. Los equipos deberían, en teoría, de ser empoderados y deberían de ser organizados por ellos mismos, ¿sale? Es muy diferente decirle a un equipo, este es el problema que hay que resolver, este es el key result, a decirle a un equipo, haz esto, ¿no? Haz este cuadrito, haz esta ventanita. ¿Y por qué? Pues que te valga, tú hazlo. Eso es muy diferente que darles un problema a resolver. Entonces, les damos un objetivo y los dejamos que ellos trabajen, ¿no? Make time for reflection. O sea, que tengas el tiempo de tomarte tu retrospectiva por ejemplo para poder mejorar tus procesos, ¿no? Reflexionar en cómo estamos trabajando. Estos son principios y estos son los valores y con eso terminamos. Los principios, alguien me dice ¿cuál es la diferencia entre un principio y un valor? O así como lo entendamos, ¿verdad? Son como guías. Ajá, exacto. Y los valores son cuestiones fundamentales, reglas de opción comercial. Sí, sí, por ahí, yo concuerdo con todo, te voy a platicar con las palabras con lo que yo lo entiendo. Valores, para mí son, a ver, para mí, yo tengo valores, ¿no? Yo tengo cosas que evalúo más que otras. Para mí vale más mi familia que mi responsabilidad laboral. ¿A qué me refiero con esto? A que si un día mi hijo se siente mal y tengo una junta importante, yo voy a ir con mi hijo. Porque es más importante, mi valor de la familia está arriba que el valor de mi responsabilidad, de mi trabajo, por ejemplo, ¿no? Espero que no vean esto mis jefes, pero, sí, pero, básicamente es eso. Cada uno tenemos valores, cosas que valoramos y que nos ayudan a decidir nuestro día a día, ¿no? Y los principios, como tú decías, son como esas, ese desglose de reglas, ¿no? O de principios, de guidelines, ¿no? Que nos ayudan a ese conjunto de reglas más desglosado que nos ayudan a seguir ciertos valores, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, los principios era la parte más granular o la parte más detallada de la agilidad y los valores son una parte ya más, mucho más amplia, ¿no? O sea, mucho más high level, por así decirlo. Entonces, ¿qué es la agilidad? Es valorar los individuos y las iteraciones sobre los procesos y las herramientas. Ese es el primer valor. ¿Qué significa? No significa que no vamos a usar herramientas ni valores, sino que está antes la iteración con los humanos, ¿sí? ¿En dónde este principio o este valor más bien? ¿En dónde lo vemos así rápido? En un banco. Vayan a un banco y que se les olvide un documento del trámite que iban a hacer a ver si ponen más importancia a la iteración contigo y darte un buen servicio que te van a decir que el sistema no me deja. Oye, pero el préstamo, mira, nada más me falta este papel o tengo esta otra. No, no, no me importa. O sea, olvídate, el sistema no me deja y se acabó. Una herramienta y un proceso está antes para ellos que una iteración y un individuo. ¿Por qué? Pues porque así está diseñado los bancos, ¿no? O sea, se entiende. O sea, es un ejemplo muy obvio, pero es un ejemplo en donde los procesos y las herramientas son mucho más valorados que negociar, que cambiar de parecer o que poderme adaptar, ¿no? Que poder ser ágil. Software funcionando o entrega de valor sobre documentación. Cuando hacíamos antes un sistema o un software, ya, ya lo estamos terminando. Entonces, cuando hacíamos un sistema o desarrollábamos, antes lo que hacíamos era documentar todo y seguramente ahí en sus computadoras de todas sus colaboradores tienen muchos Excel y muchos PDFs de documentos de cosas que ni usamos, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? En lugar de documentar tantas cosas, haz cosas que funcionen, haz cosas que entregan valor, haz cosas que, productos y servicios que te den el wow al cliente, ¿no? Deja de estar documentando tantas cosas que nadie va a usar. Básicamente el mensaje. Customer collaboration over contract negocio. O sea, y esto también tiene que ver mucho con el tema de software, que es como arrancó la agilidad. Antes se hacían contratos de, oye, vamos a hacer este sistema y lo vamos a hacer y te va a costar, no sé, tres, cinco millones de dólares o de pesos o lo que sea. Me lo vas a entregar en un año o en seis meses y esto es lo que tiene que hacer. Ahorita ya no se usa eso en la industria de software. Ahorita tú, como las empresas ni siquiera, aparte ya ni siquiera lo externalizan o lo hacen como outsourcing, ya muchas compañías están optando por tener dos o tres desarrolladores in-house, ¿no? O sea, me los traigo a mi compañía y que me estén desarrollando productos para mi empresa o mi servicio, que si la página, que si productos digitales, lo que sea. O sea, ya hasta el rato, yo creo que hasta las tortillerías tal vez tengan un desarrollador para poder vender tortillas online o un sistema de suscripción a las tortillas. hay muchas aplicaciones de software que podemos hacer en cualquier negocio, ¿no? Hay mil oportunidades. Y ahorita lo que están haciendo las empresas es en lugar de hacer outsourcing, se traen uno o dos desarrolladores y esos uno o dos desarrolladores tienen a veces, si son outsourcing o si estás como contractor, pues lo que haces con la persona es dejar documentos o dejar contratos abiertos. O sea, les pagas por un rate y les dices, no te quiero para este proyecto, más bien te quiero por horas aquí para que me ayudes a muchas cosas, ¿no? Entonces, dejas los contratos abiertos, son contratos flexibles por rate, por hora, le pagas por hora y puedes terminar su servicio cuando tú quieras, ¿no? O puedes decirle a la empresa, a la consultora, oye, ya no necesito un ingeniero de datos, ahora necesito un desarrollador de front-end o de back-end para que reemplace a esta persona y cambias, ¿no? Es una manera de colaborar con las empresas de TI o con las empresas de desarrollo muy flexible, ya no es como antes, ¿no? Suena muy bien, esa frase suena muy mal. Bueno, entonces, Respondiendo a la muda sobre la seguida de un plan. Respondiendo, este fue el corazón, Si pudiéramos llevarnos algo a esta reunión, me gustaría que se llevaran el tema de que el valor de la planeación no está en el plan, es decir, todos podemos hacer una planeación, pero el valor de ese ejercicio de planeación no es tanto el plan al cual nos comprometamos o acordamos, el valor de la planeación está en el ejercicio de planear, porque seguramente si haces estas iteraciones a los 15 días vas a hacer otro ejercicio de planeación y hoy el plan va a cambiar. Entonces, si se fijan, lo interesante del tema de la planeación no es el plan, porque el plan va a ir evolucionando, el tema es hacer el ejercicio de planeación constantemente para ir evolucionando ese plan. Ese es básicamente el tercer, responder al cambio en base a cambiar el plan, planear, pero no dejar el plan estático, saber que lo que sea, cuántos hemos hecho un planeado un viaje, y a la mera hora hay mucha gente que dice, a ver, yo dije que yo ese día iba a ir a la alberca del hotel de Las Vegas y si está lloviendo no me importa, yo ese día dije que, o sea, espérame, no, o sea, hay que, sí, no, o sea, se aferran. es un ejemplo burdo, pero la verdad es que así lo hacemos con las compañías, en las compañías a veces planeamos y nadie quiere hacer un cambio al plan, porque ya planeamos que el objetivo era este, ya planeamos que lo íbamos a hacer de esta manera y aunque el vaso no sea lo que resuelve tu tema de la sed que tenías y que querías una cerveza, un té, resulta que nosotros nos comprometimos a un plan del vaso y ahora vamos a hacer el vaso y si el cliente no le sirve, pues no lo ves, ¿no? Ese es el tema con la agilidad, ver y adaptar el vaso a si necesitas un tarro o otra cosa, ¿no? Esa es la idea de este tema de agilidad. Creo que con eso cerramos, no sé si hay alguna duda. Bueno, no, pues gracias a ustedes por el tiempo. Bueno, pues, de parte de la AICTT queremos reconocerte por esta plática que nos acabas de impartir, por tu valiosa participación en la conferencia, ¿cómo la agilidad está moldeando el futuro del trabajo? Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Y ahorita les entregamos ahí unas playeras y nos las ponemos para una foto ya para al final todos salir en la foto y en las redes sociales. Nos pueden seguir en Instagram, van a estar publicadas algunas cápsulas. Estamos pues tratando todo el tiempo de estar generando valor entonces también para que se enteren de lo que viene después, ¿no? Entonces, pues... la regresamos, ¿no? 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 La regresamos, ya. La regresamos, ya. La regresamos, ya. ¿Cómo es? ¿Tú bien? Bien. ¿Sí, Jalón? Sí, Jalón. Esperemos que sirva. Sí, si quieres. Pues, para que saliera ahí la... Igual de ahí puedo sacar algún... Sí. Nosotros hacemos eso. ¿Sí? Después hay que hablar con ellos más como... Dime, Juan. Yo también salgo en la foto. ¿Eh? Yo también salgo en la foto. ¿Le podemos agregar un piso? Sí, podemos agregar un piso. ¿Te vas a hacer un piso? Sí, vas a dar un piso. ¿Te vas a dar un piso? Sí, vas a dar un piso. ¿Te vas a dar un piso? ¿Te vas a dar Sí. ¿Te vas a dar un piso? ¡Hacky! Ya.